Episodio 1 Hola, ¿podemos hablar? Ya te lo conté todo. ¿Yo no? Ese no es mi problema. Un minuto, te lo explicaré. No me expliques nada. Ya lo sé todo sobre ti. Por favor, estoy muy cansada. Ina, espera. Solo escúchame. Bien, Iván. Dos palabras. Lo siento. No. ¿Es todo? ¿Eso es todo lo que me dirás? Ina. Detente y escúchame. Lo que pasó entre nosotros no significa nada. Suelta la puerta. No puedes simplemente echarme como un perro a la calle. Sí, sí puedo. ¡Diablos! ¡Muérete! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Muérete! 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 ¿Iván? ¿Eres tú? ¡Fuera de aquí! ¿Me oyes? O te largas ahora o te arrepentirás el resto de tu vida. ¿Me oyes? ¿Me escuchaste? ¿Iván? Esto es una broma estúpida. ¿Me oyes? ¡No! ¡No! Mamá, ya vamos tarde y tengo un examen a primera hora. No llegarás tarde. Aún hay tiempo, Vera. ¿Y tu uniforme? ¿Vas a ir a trabajar? Así es. Pensé que los policías tenían uniformes, como en la escuela. Soy detective. No somos tan estrictos. Mi uniforme está allá. ¿No es lo mismo un policía que un detective? Hay algunas diferencias. Y si sigues distrayéndome, llegaremos tarde. Anda, ve a ver si tu padre ya preparó el desayuno y lávate las manos. Está en proceso. Buen provecho. Gracias, mamá. ¿Qué haces, papá? Creo que es hora de un cambio. Esa foto es de hace un año. ¿Y qué? Que sepan que nos va bien. Entonces, ¿nos va bien? ¿No es así? Aunque llevo seis meses sin empleo. Pero sí. ¡Estanisla Bobna! ¡Buenos días! ¡Estanisla Bobna! ¿Pediste libro para Vera? ¿Libro? Te pedí que lo hicieras ayer. También te dije que era obligatorio porque al principio de la semana, Vera empieza un nuevo tema en inglés y necesitará ese libro. No hagamos un drama de esto. Lo haré. No tienes nada de qué preocuparte. Hay entregas urgentes en las tiendas. Lo resolveré. Mamá, ya vámonos. ¿Y el trabajo? Busco, pero no encuentro. Ya lo harás. No te sientas mal. Lo conseguirás. Es lo que espero. No te olvides de la reunión de esta noche. No lo había olvidado. Mamá, me he dado cuenta de que siempre le dices a papá que lo conseguirá. Pasa por un mal momento. Solo trato de apoyarlo. Se pasa el día en la computadora. ¿Qué tiene de difícil? Llegarás tarde. Buenos días, Anton. Muy buenos días, mamá. ¿Cómo has estado? Dime algo. ¿Ya te aburrió ser ama de casa? No, Anton. Déjame ir a la oficina. No lo haré. Te enviaré una dirección y tú vas directo. ¿Qué sucedió? Un cuerpo. Yo, por supuesto, pensaba llamar a Virov. Está en la zona. Tú no te preocupes. Lo enviaré enseguida. ¿Hora? Media noche. Hora de la muerte. Más o menos media hora. La ama de llaves. Gracias, con permiso. Hola, soy el mayor Yurchenko. Me gustaría hacerle unas preguntas. Lo siento. Sigo muy impresionada. Lo entiendo. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Un año, tal vez. Un poco más. Ah, ¿y sus responsabilidades? Limpieza. ¿Y? Pequeños encargos. Ir a la tienda. No sé, por la ropa, la tintorería. Ya entendí. Tengo que preguntar. ¿Algún conflicto entre ustedes dos? ¿Qué tipo de conflicto? Doméstico. Teniente, no se lo indiqué, pero sondearon ya la zona e interrogaron a los posibles testigos. No, aún no. Fue un descuido de mi parte. ¿Qué tipo de conflicto entre ustedes dos? ¿Qué tipo de conflicto entre ustedes dos? Perfecto. Hola. Hola. ¿Cuántos años han pasado? Es Natasha en persona. Me da gusto verte, Dimitri. Me contaron acerca de tu regreso triunfal. No me lo creía. ¿Por qué no? He oído por ahí que lo tienes todo. Tu marido tiene trabajo. Los bebés han crecido, así que, ¿para qué volver? ¿O tengo mal la información? Desactualizada. De acuerdo, ya me actualizarás. Oh, ahora eres una persona normal. No soportas ver a los muertos. ¿Quieres amoníaco? No, gracias. Yo me las arreglo. ¿Qué hacen aquí los vecinos? No es vecina, Oleg. Ella es Natasha Lastochkina, detective. Y ha regresado. Supongo que se cansó de estar en su casa. ¿Por qué el extraño ritual con los ojos cerrados? ¿Para qué es? Uno se acostumbra. ¿A qué? Por cinco años no vio paisajes como este. Ah. Lo siento por el desorden. Natasha, ¿ya conocías a Oleg? ¿Yurchenko? Yurchenko. Mayor Yurchenko. Soy Lastochkina. Nos conocimos en el caso del autobús. También llevé el expediente de Pokrovsky. ¿Recuerda que una vez me pidió que sacara el trasto y lo tirara? Muy conmovedor. Me va a hacer llorar. Bien. ¿Dónde me siento? Ah, ya vi dónde. Gracias. ¿Lastochkina? ¿Lastochkina? Capitán Lastochkina. ¿Lastochkina? Vamos a ponerte al día. Asesinaron a Yeliseyeva Ina Estanislavovna. Empresaria, dueña de varias galerías, un restaurante de moda y una agencia inmobiliaria. Divorciada, sin hijos, es la única registrada en el apartamento. Según su ama de llaves, hasta hace poco Ina Estanislavovna cohabitaba con un tal Iván Protasov. Llevaba 15 días sola. ¿Qué más, Dimitri? Treinta heridas de arma blanca. ¿Cómo? Como a un animal. Ya veo. ¿Hay arma homicida? No la hay. No con... Irina, ¿qué pasa? Natasha, discúlpame. No puedo estar en la reunión de padres. Mi padre está enfermo. No puede ser. Estoy en el trabajo. Seba irá también. Entonces, ¿qué el informe? Seba no entiende nada de nada. Yo no puedo dejar a mi papá. No quiero ser insistente, pero... Tal vez... ¿Cómo es eso posible? ¿Lejos, dices? La favorita de Pokrovsky. Y ahora es detective. Supongo que le cargaba el maletín. Lo siento, Irina. Debo colgar. Por favor, discúlpeme, mayor. Soy presidente del comité escolar y hoy... Hay una reunión, perdón. Está bien. Sí está ocupada. Levantamos el cuerpo y nos vamos. Mayor Oleg. Sí. Lo tengo. Dime. Un testigo vio ayer a la mujer discutiendo con su compañero. Ya veo. Muy bien. Ahora vamos a hablar con el testigo. Ah, te presento a Olga. Es increíble. El excelente desempeño de nuestra gente. Un placer, Olga. Hola. Y ella es Natasha... Las Toshkina. Las Toshkina, presidente del comité. No me preguntes qué hace aquí. No tengo idea. Vamos, hablemos con el testigo. Vamos. Bueno, en realidad creo que no sé si llamarla una pelea, pero el joven parecía muy molesto. ¿Había visto antes a este joven? Muchas veces, claro. Pero siempre me ha causado una muy buena impresión. Educado, simpático. Iván, creo. Así es, Iván. ¿Sabe por qué estaba tan molesto? La verdad es que no estaba escuchando. Traía flores. No sé si eso sirva. ¿Qué opinas? Creo que él metió la pata y tuvieron una pelea. Ella lo echó, esperó a que la mujer se enfriara y volvió todo guapo con flores. Es lo que yo haría. ¿Qué pasa, hijo? Mamá, no me gusta ir solo al baño. Entra, cariño. Ya voy. Todo es culpa de la televisión. Ahora solo ve monstruos. Fue a sacar la basura y se encontró con uno. También hay un monstruo en el baño. Lo siento, tengo que... No se preocupe. Quizá la próxima Navidad podría darle un libro. Quizá. Gracias. Bien, la contactaremos si hay algo. Claro, adiós. Gracias por su ayuda. Adiós. Kustrova. Vamos al estacionamiento. Disculpe, debo llamar. Tengo que revisar algo con mi marido. Por favor, no tardaré. Seba. Seba. ¿Cómo va todo? Ya realicé el pedido de los libros. La entrega será mañana por la mañana. ¿Cómo está Grisha? Está bien. ¿Qué está haciendo? Estaba aquí preguntando. Preguntando por la aspiradora. Grisha, ¿dónde estás? Grisha. Dime qué pasa. Todo está bien. Ay, claro. Bueno, adiós. Espera, ¿sigues ahí? Sí. Tengo que pedirte un favor más. ¿Qué pasa? Pero no te gustará. ¿Puedo? ¿Tengo alternativa? ¿Así que es aquí? Hay cámaras en cada esquina. Pide ver las grabaciones, a ver si hayas algo interesante. Claro. Voy al estacionamiento. Es del piso 57. Jugador profesional de baloncesto. Tiene al club, alquilando aquí. Ese de ahí es Chem. Es buen tipo. Pasa todas sus noches en los bares de la zona. Es un ebrio. Natasha, no quiero ser grosero, pero no me inscribí para esto. Seba, será la primera y última. No tienes que hacer nada. Está todo preparado. Solo expónlo y ya. Pero me harán preguntas. No te preguntarán nada. Por favor, no te pido mucho. De acuerdo, primera y última vez. Pero si hay preguntas, no me hago responsable de mis respuestas. Seba, te amo. Gracias. ¿Ya terminó? Día difícil. Permítame recordarle, capitán, en primer lugar, que ahora usted está en servicio. ¿Entiende? Lo sé. Eso me alegra. Y segundo, tenemos allí el cuerpo de una mujer con 31 apuñaladas. Lo sé. Para resumirlo, como se lo dije, la mujer asesinada convivía con un joven. Hace 15 días tuvieron una gran pelea. Ayer, según la vecina, apareció aquí para hacer las paces con ella. Le trajo flores. Obviamente no funcionó. Supongo que el tipo enfureció y la siguió hasta su apartamento. Entró y la asesinó. Natasha. Así es. Te diré algo, Natasha Kukukizna. Las Toshkina. Las Toshkina. Iremos a interrogar a Iván ahora. Y tú estás al mando aquí. Vigila el peritaje y el registro de pruebas. Y cualquier cosa que surja, llámame enseguida. ¿Quedó claro? Muy claro, mayor. Y perdón por interrumpirte. Esa es del 130. Kustrova, nos tenemos que ir. ¿A dónde? ¿Tú qué crees? A un parque por el lado. Vámonos. Dígame, ¿qué hacemos aquí? Ala Pugacheva. ¿Qué queremos de él? Un autógrafo. ¿Por qué tanta prisa, eh? ¿Fyodor Tyskov? Sí, soy yo. Agente criminal, Iván Protasov vive aquí. Ah, así es. Último contacto. ¿Y a usted qué demonios le importa? Aquí vamos. Hazte a un lado. No puede pasar. Protasov, quieto. Manos arriba. ¡Tírate al suelo ahora! Kustrova, ¿tienes idea de qué es esto? Sin palabras. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Interesante hallazgo. Dígame, ¿de quién es? Mío. Ya veo. Por favor, testifique. Bueno, presentemos al chico con esa tal Pishkina. Las Toshkina. ¿Qué importa? Cuéntame. ¿Sobre qué? ¿Hay vida en Marte? ¿Qué tipo? Razonable, espero. ¿Y cómo saber? Solo para aclararlo. ¿Tienes idea de por qué estás aquí? El accidente. ¿Cómo? Por el accidente. Al parecer tenemos nuevos hechos aquí, capitán. Ah, ¿qué accidente? El que tuve la otra noche. Es muy serio. Amigo, eres una caja de sorpresas. ¿A qué hora fue el accidente? Dos de la mañana, casi tres. ¿Y tú, estabas bebiendo o consumías algo más? No, solo alcohol. Muy bien. Investigaremos al respecto. Y antes de eso, ¿qué hacía, eh? ¿Eso le incumbe? Escúchame, ignoraré eso. Te lo explicaré de una vez. Si vas a responder a mis preguntas con otra pregunta, no vamos a llegar a ninguna parte. Así que para ser claro, si te pregunto o algo, me respondes. ¿Comprendes? Mayor Oleg, no creo que sea necesario mantener un diálogo como este. De acuerdo, pido disculpas, capitán. Volvamos a la pregunta. ¿Qué hacías antes? Fui a un bar. Esclarecedor, ¿qué hacías antes del bar? Fui a hablar con una chica. Con Eliseeva, entiendo. ¿Cómo terminó el intento de reconciliación? Tuvimos una pelea y luego me fui a un bar, pero no entiendo la conexión entre el accidente e Ina. ¡Un cliente confundido! Bueno, si no lo entiendes. Mira. Esto. Lo que has hecho. Mira bien. Oleg Mikhailovich. Sí. No nos precipitemos con las acusaciones. No tenemos el resultado de los forenses. No hay arma homicida. Solo hay una versión. Capitán. Vayamos al pasillo un momento. Por supuesto. ¡Oficial! ¡Oficial! Cuide al sospechoso. Aquí. Sigo sin entenderlo. ¿No podías ahorrar el dinero en el ramo de la profesora de inglés? Ni siquiera es su profesora. Lo siento. No estoy al tanto. Creo que los regalos como ese deben de batirse por separado. Nadie me da un ramo de flores de mil rublos. Y todavía se atreve a evaluar con Cez. No lo entiendo. ¿Cuál fue la causa para que se gastara ese dinero? ¿Se debió al museo o al autobús? Estos museos han perdido la cabeza. Se trató de una exposición normal. No hay mucho que ver ahí. Me resulta difícil responderle. ¡Qué raro! Mira. Mientras ibas al centro de detención, hablé con el experto. Dimitri cree que el asesino es tan alto como la mujer. Protasov mide 1,80 y es zurdo. Esto no concuerda con las pruebas. Querida, ¿entiendes que has sido ama de casa por los últimos cinco años? En realidad manejaba exitosamente un negocio. ¡Qué bueno! He trabajado en esto en los últimos cinco años. He tenido cien casos en los que un zurdo tomó el cuchillo con la mano derecha. Contesta. O tira ese aparato. Seba, no puedo hablar ahora. Los miro a ustedes, los jóvenes, y me asombro. Pueden matar a una mujer, pero no tienen agallas para admitirlo. Son unos monstruos. Disculpe, capitán. Volvamos al pasillo. Ven. Sube. Ya está. Ahí está. Papá, ¿te encuentras bien? Estoy bien. Es el mejor día de mi vida. Entonces, ¿por qué te tiemblan las manos? De alegría, Vera. Si terminas con tus deberes, puedes ir al juzgado y pedir que encierren a este vaquero por un par de meses. Pero el experto dijo... No, 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 no te lo ruego. No hagas nada. Sobre los forenses, el arma homicida. El chico tenía un motivo. Y no hay más sospechosos. Es su resentimiento lo que le orilló a esto. Y tiene que enfrentarlo. Si no me crees, pregúntale a Pokrovsky. Haz lo que quieras. Investiga a la mujer. O busca un enano diestro que pueda atravesar paredes. Es todo, capitán. Si me disculpa. Sí, Seba. Voy a pedirte algo. Entiendo que tú tienes trabajo y yo solo soy un vago. Pero, por favor, no me cargues todas tus obligaciones, ¿quieres? Me refiero a meterme a ese serpentario. Acabará mal en términos del código penal. Nunca había estado tan cerca de estrangular a alguien. Seba, no puedo hablar ahora. Hablemos en casa, ¿sí? Que sea la... Entiendo. Estoy desempleado. Y así es. El que gana dinero decide. Mi trabajo es callarme. Y aceptar. ¿Sí? ¿Te quedarás sentada en el auto? Entra, los niños duermen. Sí, ya voy. Sí, ya voy. Quiero pedirte disculpas. Hoy fui demasiado duro. Pero en la junta me hicieron enfadar. Me hicieron enfadar. Te entiendo perfectamente. A menudo me dan ganas de estrangular a alguien. En esas reuniones. En esas reuniones. Lo sé. Si alguna vez necesitas volver a participar en ese aquelarre, estoy listo. Ven a mí. Me siento muy tonta. Una incompetente. Olvídate de tu trabajo durante media hora. Me encantaría, pero no puedo. Por favor, perdóname, Seba. Dame un par de días. Claro, como gustas. Natacha, el ketchup, por favor. Gracias. Lo siento mucho. Está bien. Mamá, ¿cómo te va en el trabajo? ¿Te han dado un caso? Así es, amor. ¿Ya tienes pistas del culpable? No hablemos del trabajo en la mesa. Vera, deja que mamá coma en paz. No está comiendo. Vera. Grisha, no alimentes al perro. Mamá, ¿por qué llevas el mismo vestido? Es el de ayer. Me lo cambiaré. Jesús. Inna. ¡Qué horror! Se lo dije. Se lo advertí. ¿Qué exactamente? Se lo contaré. Llevamos más de un año separados bajo buenos términos. Salir, socializar. Dios, qué vida tuvimos juntos. ¿Y de qué le advirtió? Sobre ese chico, era claro que terminaría mal. ¿Seguro que fue Iván Protasov? No sabía su nombre. No sabía su nombre. Bueno, ¿y quién sino? No sé. Ina hacía negocios. Quizá alguno salió mal. No creo que fuera por negocios. Ina era dura, pero honesta. No son los 90 y esto no es Kurgan. Kurgan... ¿Qué hay de Kurgan? Kurgan la ciudad. Ina comenzó allí y luego fue a la capital. Había opciones allí. Pero aquí... No. Bien. Aquí tiene... Un inventario... De las cosas... De valor que encontramos. Por favor, verifíquelas. Ajá. Le advierto que no estoy al tanto de ningún objeto de valor. Ina era una... Cazadora de joyas. Puede que haya adquirido nuevas en el último año. Claro, entiendo. Ajá. Buenos días. Hola. Muy buenos días, Capitán. ¿A qué debemos su visita? Recibí el resultado del experto, igual que usted. Así es. No lo he visto. ¿Haya algo interesante? Eso creo. Veamos. En la camisa de Protasov, solo se encontró su sangre. ¿Lo ve? No hay sangre de Yeli se lleva. Entonces, es del accidente de tráfico. Gracias por el dato. Kustrova, ¿cómo vas con el accidente? Ahí no hay ningún drama especial, nadie llamó a una ambulancia, nadie fue al hospital, así que estamos hablando de daños materiales, bueno, y la gestión burocrática. Bien, para la caracterización no hay sangre de Yeli se lleva, ¿y qué? ¿Cómo? Bueno, para ti significa que Protasov no apuñaló a Ina a Yeli se lleva, para mí significa que sí, pero de otra manera. Quizá la apuñaló de tal manera que no se manchó de sangre, es poco probable, estoy de acuerdo, pero podría ser. Confíe en un equipo con experiencia. No es todo. El experto cree que el asesino... El experto cree que el asesino es un duende diestro. Cariño, déjame explicártelo todo una vez más. En la mañana, en que el cuerpo fue descubierto, la criada... ¿Tamara Malceba? Correcto, Tamara Malceba. Abrió la puerta con su llave, ¿y eso qué significa? Que la puerta estaba cerrada. Se encontró una segunda llave en el apartamento y una tercera llave en casa de Protasov. Nadie más tenía llaves. La maldita criada... ¿Cómo se llama? Tamara Malceba. Tamara Malceba tiene coartada y es irrefutable. Lógica elemental, ¿lo ves? Te entiendo, pero escúchame. Mi hija mayor tiene 10 años e intento desarrollar en ella el pensamiento crítico. Y por eso le estoy enseñando a cuestionar cualquier información que se le presente. Usted sabe que las mujeres a menudo sufren de abusos por su... ...credulidad. No quiero que sufra. No quiero que esté sujeta a las opiniones de los demás. Quiero que tome decisiones responsables. Y para eso debe ser crítica. Así que la acostumbro a preguntar constantemente por qué. Puedes llamarlo sentido de la verdad. Le estoy explicando por qué Protasov es el asesino. Y usted me habla de los secretos de la educación familiar. ¿No le parece absurdo? Mis profesores del instituto pensaban que eran cualidades muy importantes para un investigador. Intuición más pensamiento crítico. Consulte a sus profesores y dé una respuesta sencilla a una pregunta sencilla. ¿Quién sino Protasov? Hablé con Nicolai y Elisiev el día de hoy. ¿Y qué? Aunque podría estar equivocada, creo que oculta algo. Quizás sea una pista. Lo comprobé ayer. Nicolai y Elisiev voló desde Sochi. Quiero hablar con Protasov. Vivió un año con ella. Si alguien está al tanto de sus asuntos, es él. Ya lo hemos hecho. No hablábamos. Intentábamos sacarle una confesión. Es diferente. Yo estoy de acuerdo. Bien. Hágalo. Veo que tienes mucho tiempo libre. Así que aprovechalo. Iván, quiero que entiendas que tenemos el mismo objetivo. Saber qué pasó. No veo cómo puedo ayudarte, si no me crees. Puedes empezar respondiendo a nuestras preguntas. Cuando apuñalaste a Elisieva, ¿en qué estabas pensando? Mayor. Me disculpo, Capitán. Continúe. Iván, hace 15 días rompiste con Elisieva. ¿Cuál fue el motivo? Celos. ¿Puedes dar detalles? Había una chica. Teníamos una relación. Entonces llegó Ina. Pero mantuve mi relación con la chica. ¿Y por qué? Es más que obvio, Capitán. Ocurre cuando un hombre es calculador. Por un lado, duerme por dinero. Y por otro lado, por placer, ¿verdad? No le hagas caso, Iván. Al principio mantuvimos el equilibrio. Pero después fue difícil. ¿Cuál es su nombre? Olesya. Olesya. Olesya no podía creer que yo sintiera algo por Ina. Le dije que le debía dinero a Ina. Y en parte es verdad. Porque yo sí le debía dinero a Ina. Muy bien. Ha surgido un motivo adicional, Capitán. Anótelo. Gracias por la información. ¿Y qué hizo Olesya? Olesya. Quise averiguar mi deuda. Naturalmente no le gustó y me sacó de ahí. ¿Y volviste con Olesya? Volví con Ina. El dinero siempre manda, Capitán. ¿Y Olesya? Rompí con ella. Iván, dime. ¿Podría Olesya haber conseguido las llaves del apartamento de Ina? ¿Para qué? Hipotéticamente. ¿Crees que Olesya pudo haberlo hecho? Bien, Iván. Nosotros hacemos las preguntas. Mentira. Iván, ¿dónde podemos encontrar a Olesya? ¿Qué más podía hacer? Me encanta Iván. Decidí llamar a esta mujer. Ofrecerle dinero. Fui una tonta. No tenía que ofrecer. Olesya, dime. ¿Qué hiciste el martes por la noche? ¿En serio? ¿Creen que yo asesiné a esa mujer? Olesya, no importa lo que pensemos. Solo responda la pregunta. Estábamos en Brianks, en la feria de caballos. Siga. Volvimos anoche. Los chicos pueden confirmarlo. ¿Lo verificaste? Así es. Pudo ser cualquiera. Iván me dijo que medio pueblo le debía. Incluido su exesposo. Gracias. Lo recordaré. Gracias por la información. Estaremos en contacto. Te agradezco. Está bien. Adiós. Iván es un tonto. Aire fresco, caballos, una chica que lo adora. ¿Qué más quiere? Esta chica dijo que la mitad de la ciudad le debe a Ina. Les deseo a todos los deudores que trabajen con éxito. La vida, capitán, es muy corta como para pagar por ella. Mayor. Dime. No tenemos suficientes pruebas sobre Protasov. Así que es nuestro trabajo encontrar esas pruebas. Por favor. Pasa. Hola. ¿Nombre? Iván ¿Qué artículo? ¿Perdón? ¿Qué artículo? 105 Mira, un regalo Yo voy No es mi asunto, pero... ¿Te explicaron cómo funciona aquí? Nadie me explicó nada Es muy simple Somos una familia Compartimos todo Y la tradición familiar Es ayudar Y tú también tienes que ayudar Mientras estés aquí Es un número de cuenta 50 mil rublos Para esta noche Si no llegan, serán 100 ¿Cuál es el problema? ¿Quién te crees que eres? Cuidado No te confundas O te romperán la cara Cristina Seba ¡Qué sorpresa! Hola ¿Te encuentras ocupada? Así es Te llamo luego ¿Quién te llamó? Nadie importante Estoy muy agotada Hicimos tanto y para nada ¿Y los niños? Arriba Esperándote No entiendo nada Hay fuegos artificiales Podemos celebrarlo Esperemos a una mejor ocasión ¿Podemos hablar? Aquí no hay secretos No acordamos eso No acordamos eso No porque le robe No acordamos eso Requiem te No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El sentido de la verdad Episodio 2 ¿Qué pasa? ¿No te gustó? No es eso. Estaba pensando. Cristina ¿Es urgente? Sí. Le di mi número a un par de reclutadores. Quizás sea uno de ellos. Voy a responder. Grisha, ¿por qué le cambias? Lo estaba viendo. No quiero aprender sobre insectos y bichos. ¡Es mi turno! ¡Mentiroso! Hola, Cristina. ¿Cómo has estado? Vaya, pensé que no ibas a contestar. Lamento no haber podido llamarte ayer. Estaba muy ocupada. No importa. ¿Cómo estás? ¿Qué puedo decir? Todo va bien. Basta. Denme el control. Vamos a ver algo que nos guste a todos. ¿Cómo qué? No lo sé. Algo educativo. Que tenga dibujos. Está bien. Déjame buscar algo que tenga caricaturas. En otras noticias. Les recuerdo que hace unos días, Ina Eliseva fue asesinada en su apartamento. Eso no tiene dibujos. A mí tampoco me gusta. Prefiero ver el de los insectos. Lo siento mucho. Sin embargo, Protasov ha negado su comparabilidad. ¿Ya vieron el collar de la mujer de la foto? Es precioso. Yo creo que le voy a tomar una fotografía. ¿Qué hay de ti? No hay mucho de lo que presumir. ¿Por qué? ¿Que no estabas en Capital Credit? No, así era. Pero me despidieron hace seis meses. Para no hacer la historia tan larga, el banco decidió clausurar mi departamento para ahorrar dinero. De hecho, es por eso que te llamé ayer. ¿No tienes nada? Sé que suena raro, pero eres mi última esperanza. ¿Te resulta familiar este collar? Sí, lo he visto antes. ¿Le pertenecía a Ina Stanislavovna? ¿A quién más? Bueno, no lo alquilaba para eventos importantes. No, el collar se lo regaló su marido en su aniversario. Ajá. Qué interesante. ¿Sabes si tenía una buena relación con Nikolai Elysiev? Sí. Nikolai es un hombre muy agradable y amable. ¿Y no te ha pedido ningún favor últimamente? ¿Nada? ¿Qué tienes? Nikolai va a matarme. Hace un mes me pidió las llaves del departamento. Me dijo que quería darle una sorpresa a Stanislavovna. Ah, ¿y se las diste? No podía decirle que no. Lo siento, pero ya tengo que irme al trabajo o no voy a llegar. Ay, tranquila, yo puedo llevarte. ¿Sí? ¿De verdad crees que fue Nikolai Vadimich? Lo dudo. No, no lo creo. Pero sigo el camino que la información me da. Así que... Me temo que lo voy a poder llevarte. Hay un bloqueo. Si gustas, puedo dejarte en el metro. No, no, así estoy bien. No uso el metro. Prefiero llamar y decir que voy a llegar tarde. No, no, así estoy bien. No, no, así estoy bien. No, no, así estoy bien. Hola. Hola. Qué gusto verte. Vienes solo. ¿Con quién debería venir? No lo sé. Dijiste por teléfono que tenías dos niños. Ah, mi hija está en el colegio y mi hijo con mi madre. Muy bien. Vamos. Ajá. Mi oficina. ¡Wow! Es enorme. ¿Cómo no va a gustarme? Bueno, no sé. Quizá dudabas de mis capacidades. Yo jamás he dudado de tus capacidades. Muchas gracias. ¿Qué estás mirando? Por favor, siéntate. ¿Quieres café? No, gracias. Ah, estás en Soch. Así que puedo ofrecerte este sillón de masaje. ¿Podemos ir al grano? No quiero atascarme en el tráfico. ¿En serio? Deberías ordenar tus prioridades. ¿Quieres un buen trabajo o evitar el tráfico? Christine, no quería que sonara así. Relájate. Es una broma, por favor. Lo siento mucho. Aún eres igual de adorable que en el instituto. Me gusta. ¿Sí leíste mi currículum? Eso no hace falta. No entiendo. Bueno, sé que tienes experiencia. Aunque... Debo decirte que he sido... Muy injusta. Verás. Hace un mes, teníamos una vacante. Para ser jefe del departamento de análisis. El hombre que ocupó el puesto acaba de comprarse un yate. Y se va de viaje alrededor del mundo. Ya quisiera. Sí. Formalmente hay un concurso. Pero la junta tiene su propio contrincante. Es el antiguo jefe adjunto. Lo entiendo. Ya tiene experiencia en la empresa. Quiero que ocupes el puesto. En primer lugar, no me agrada el tipo. Y en segundo lugar, creo que tienes gran potencial. Así que vamos a trabajar en eso. Por lo que dices, es casi imposible. Si algo he aprendido, es que todo es posible. Me reuniré con el jefe hoy por la tarde. Bien. Intentaré conseguirte una entrevista. De ahí depende de ti. Llevaba un tzatzu y atravesó el patio de armas. ¿De qué hablan? De la fábula de Oleg Mikhailovich. Ah. Muy bien. Como se darán cuenta, eso no prueba nada. El collar pudo tomarlo cualquiera, en cualquier momento, incluso Protasov. Pero Protasov no tenía ningún collar. Lo pudo vender, intercambiar o dárselo a alguien más. Fin de la historia. Y sin embargo, es extraño que Nikolai Yelisiev no hablara del collar. Fue su regalo. Había mucho más joyas ahí que en el maletero de Flynn. ¿Lo olvidó? No olvidemos que Yelisiev también tenía llaves del departamento. Aunque todavía no sé por qué. Y aquí estamos con el señor Yelisiev. Le preguntaremos en persona. ¿Kustrova? Parece que Nikolai Yelisiev no quiere hablar con nosotros. ¡Qué increíble falta de tacto de un hombre! ¡Qué increíble falta de tacto de un hombre! Así que dices que eres inocente. Pero aquí estás. Si te atraparon, es porque debes ser culpable. Y si te resistes, recibirás tu merecido. Mis padres venderán el auto. Quieren contratar a un buen abogado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un abogado y un mosquito? El mosquito se llena de sangre y se va. Pero un abogado nunca se llena. Seguirá bebiendo hasta que mueras. Dile a tu familia que lo mejor es que no vendan nada. O tarde o temprano terminarán sin nada. Está abierto. Parece ser que llegamos tarde. Claramente no se resbaló mientras se duchaba. ¿Por qué sigues ahí parada? Llama refuerzos. También al forense. Sí, te entiendo. He esperado toda la mañana para que me entiendas. Sí, lo sé. Espero que no tarden demasiado. Hola, Mayor. Al fin llegas. ¿Qué sucedió? Bueno, creo que después de todo, tus sospechas sobre Nicolai y Elisiev no eran completamente infundadas. ¿Sí? ¿Qué es esto? Este es el papeleo que hizo que el señor Elisiev entrara en el piso de su exmujer. Es un recibo. Ajá. Y Elisiev, Nicolai, pasaporte serie... Mira la cantidad que está aquí abajo. Mira la cantidad que está aquí abajo. ¿Ya la viste? Uf, es mucho dinero. Y mira la fecha en la que se suponía que tenía que devolver el dinero. No creo que fuera devolverlo. Discúlpeme, Mayor. Dime. Hay algo que no puedo entender. ¿Por qué matar a Elisiev con el recibo en la mano? No me parece nada raro. Creo que se reunieron y obvio las cosas no fueron según lo planeado. Está bien, pero la cuestión es que Elisiev tenía una cuarta edad, lo que significa que tenía un cómplice. El cómplice mató a Elisiev y obviamente no le gustó. Las Tosquina, está claro que comunicarte conmigo te hace bien. Lo que dices empieza a tener sentido. Muchas felicidades. Gracias. O tal vez es mucho más simple que eso. ¿Cómo qué? El cómplice se dio cuenta de que tarde o temprano daríamos con Elisiev y él lo delataría y decidió no esperar a que eso pasara. También es muy improbable. ¿Qué hay del cómplice? Esa es la parte difícil. Se hizo muy limpiamente. Y las cámaras de la entrada son muy débiles y no se ve nada. Así que, punto por punto. En primer lugar, hay manchas de sudor en el cuerpo de Elisiev. Dos, hay un trapo que supuestamente se usó para limpiar huellas y marcas. Debió de haber dejado un rastro. Así es. Y luego está la abuela, a la que no se le escapa una mosca. Creo que ella vio a alguien. Estupendo. Tenía los ojos pequeños, negros, como dos carbones. ¿Así? Sí, algo así. El otro los tenía más pequeños y redondos. Veamos más pequeños y más redondos. Zanich, ¿qué encontraste? Estoy terminando. Oleg Mikhailovich. ¿Qué? Mira esto. Ah, todas las caras me son familiares. ¿Quién es? Egorka Fomin, el gato. ¿Gato? Sí, un prisionero nativo. Me prometió personalmente varias veces que lo dejaría. Incluso tontamente me lo creí. Capitán Swallow, déjame preguntarte algo. ¿Cómo te sientes cerca del cadáver? Un poco mejor. Tengo un presentimiento, pero no sé cómo expresarlo. Entonces no lo hagas. ¿Pero sí es importante? No lo dudo. ¿No tienes a alguien que viva contigo? Entonces comparte con esas personas tus pensamientos o con Zanich. Kustrova y yo tenemos que irnos. Hay mucho por hacer, ¿verdad, Kustrova? Vámonos, vamos. Natashenka, ¿qué tienes? ¿Ahora dónde vamos? A la Pogacheva. Esta es mejor. Siete asientos, seis cilindros. Cabría un elefante en el maletero. Sí me gusta. ¡Yo seré el primero en conducirla! Ni siquiera sabes tender tu cama. Basta. También tiene un techo solar panorámico. O para poder ver las estrellas. ¿Hola? ¿Qué están haciendo? Papá está eligiendo un coche nuevo. ¿En serio, cariño? Habías dicho que dada tu situación era innecesario. ¿Ganaste la lotería? ¿Qué es? No, mañana tengo una entrevista. Pero eso no significa que te hayan contratado. Y por eso no puedo soñar. Está bien, no importa. Churchill dijo, soy optimista. No parece muy útil ser otra cosa. ¿De casualidad no dijo que no hay que olvidar tirar la basura o vendrán las cucarachas? Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Toma. ¿Puedo preguntarte algo? Aunque sea solo para pasar el rato. ¿Por qué odias a las mujeres que te hicieron? ¿Por qué dices eso? Te trato muy bien. De hecho... Más cuando te callas. Ya baja eso. Se irá si ve el brillo del teléfono. Qué clase de... ¿Cuánto más estaremos aquí? No mucho. ¿Ves? Te lo dije. Buenas noches. ¿Interrumpo? Para nada. Te esperaba. ¿Qué es lo que quieres vender? Una baratija que tengo ahí. Quiero que la veas. Está bien. ¿Cuál es la urgencia? Voy a salir del país. La causa es necesaria. E importante. A ver tu baratija. Mira qué belleza. ¿De dónde sacaste algo así? Eso es lo de menos. ¿Y cuánto quieres por esta belleza? ¿Eh? No te oigo. Bueno, arriba. ¿Hay alguien más? Un amigo. ¿Dónde está? No lo sé. Estaba por aquí. ¿Qué? Fomin, quédate quieto. Aquí se acaba el viaje. Dale la bienvenida al escuadrón de amenazas de la Federación Rusa. Y, Igor, quiero que entiendas que tú y yo tenemos un objetivo. Ahora, los investigadores hablan así, ni yo lo entiendo. Quiero decir, es de mutuo interés llegar al fondo de lo sucedido. Vayamos por orden. Sí. ¿Cómo conoció a Nikolai Elisiev? ¿Hace cuánto lo conoció? ¿Y bajo qué circunstancias? ¿Quién? ¿Cómo que quién? No tengo ni idea de quién me está hablando. Mire, ¿no le resulta familiar? Es la primera vez que lo veo. Quiero decirte algo. Sí, por supuesto, mayor. Capitán, ¿sí sabes quién está sentado frente a ti? No es la primera vez que este personaje está aquí, cuando usted, camarada capitán, ni siquiera estaba en el proyecto. Y si ahora piensas que el camarada Fomin te va a confesar de todo corazón cómo es que mandó a dos personas con el creador, estás muy equivocada. Y esos trucos que te funcionan en el salón de belleza, no funcionarán aquí con él. Confía en un profesional. El camarada tiene razón. Hay algo de verdad, pero no todo es obra mía, no preguntes. Muy bien, mis compañeros terminaron de examinar. Bien, lo entiendo. Solo dudo si el señor Fomin cometió a ambos asesinatos. ¿Por qué te basas para hacer esa declaración? Quería decirle ayer, ¿se dio cuenta de lo limpio y ordenado que estaba todo el asesinato de Miseev? Y ella tiene la imagen exactamente opuesta. Y como dijo el experto, fue como un ataque de animal salvaje. Así es. ¿Hay algo que añadir para aclarar las cosas? Escuchen, chicos, pueden ahorrarse todas sus suposiciones inútiles. De todas formas, no voy a decirles nada. Igualmente, le dirán al público lo que quieran. Eso pensé. No va a funcionar. Escribe que se niega a declarar. ¡Uh! ¡Oficial de guardia! ¿Cuántas personas tenía bajo su supervisión antes del recorte? Cuatro. Aquí supervisarías a 20 personas. ¿Qué te hace creer que estás calificado para hacer el trabajo? ¿Consideras que tienes las aptitudes? Es difícil de decir. No estoy acostumbrado a dudar de mí. Usted indicó aquí que fue despedido como consecuencia de la optimización de los procesos empresariales. ¿Usted cree que su reducción de personal fue el resultado de la ineficiencia de su trabajo? Sería incorrecto de mi parte discutir las acciones de mi dirección. Pero difiero de esa interpretación. Me gustaría que estuviera de acuerdo. ¿Cuántos años tiene? Treinta y cinco. Pero me siento de treinta y cuatro. Con su permiso, voy a serle honesto. Su posible nombramiento iría en contra no solo de la política de la empresa, sino también del sentido común. Tiene prácticamente cuarenta años. Aún no nos queda claro cuál es su nivel de inglés y ha estado desempleado por seis meses. Pero no es una decisión definitiva. Tiene que entendernos. Está bien. Yo tampoco me elegiría. En ese caso, gracias. No le entretengo más. Adiós. Adiós. ¿Se va? No te enfades antes de tiempo, ¿eh? No estoy molesto. Ya me conoces. Siempre tengo un plan de reserva. ¿No me habías dicho que tenías algo más? Estoy indeciso entre ser guardia de seguridad de un supermercado o trabajar en un McDonald's. Se va. Todo va a estar bien. Igual me dio gusto verte. A mí también. No voy a argumentar que esos dos asesinatos no son tan diferentes como un plátano y un tomate. Al mismo tiempo, permito la idea de que Fomin podría haber matado a Lesieva cortando todos los hilos. Pero no entiendo por qué lo mataría si no mató a Lesieva. Creo que es un caso en el que primero se trabaja por la credibilidad y entonces la autoridad trabaja para ti. Bien. Una vez más. Es tal como lo discutimos. Lesieva contrató a Fomin para robar el recibo del departamento. Bien. Fomin se llevó el collar. Lesieva no se dio cuenta. Y unos días después la encontraron muerta. Y naturalmente, Lesieva pensó que el asesino de la esposa era Fomin. ¿Quién no lo pensaría? Eso es lo que estoy diciendo. Fomin decidió que tarde o temprano llegamos a Lesieva. Lesieva nos hablará de él. ¿Y ya nadie la escuchará? No es muy inteligente de su parte. No es muy inteligente de su parte vivir ese tipo de vida. A toda la gente que no he visto. ¿Eh? ¿Eh? No. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¿Complacerá a la generación más joven? Acabo de hablar con el compañero de Fomin. Fomin jura por su madre que Fomin estaba con él jugando al vagamón y viendo el fútbol la noche del asesinato de Lesieva. Seguro que no estaba dispuesto a jurar por su madre. ¿Hay cámaras en las instalaciones? No hay cámaras, pero hay otras cinco personas que teóricamente podrían haberlo visto. Cinco no es poca cosa. Y también, Natalia, recibimos una respuesta a la solicitud de Kurgán. Lesieva fue testigo en el caso del incendio provocado de un puesto del mercado. Es cierto. Los detalles son escasos, pero al parecer el caso se silenció porque no se ha identificado a los autores del incendio. Olga, ¿puedes encontrar al investigador sobre este caso, por favor? Averigua qué es que... Lo intentaré. Estoy buscando. No tienes mucho tiempo libre. Así que, resumiendo. Allá vamos. Lesieva fue asesinado por Fomin, ¿verdad? Y Yelizaye fue asesinado por este delincuente. No lo sé. Quiero decir, ¿qué se supone que tengo que hacer contigo? Muy bien. ¿Quién? ¿Puedo ayudarte? No. Mamá, ¿cómo te va en el trabajo? ¿Te ayuda a tu sentido de la verdad? ¿Un sentido de la verdad? ¿Qué es eso? Mamá tiene superpoderes. Como Spider-Man, ¿no lo sabías? Lo que Vera y yo llamamos la combinación de intuición y pensamiento crítico. ¿Sentido de la verdad? Son puras mentiras. Mamá, ¿a dónde fue? Papá está de mal humor. Papá necesita una terapia canina. ¡Eugín! ¡Ve a morder a papá! Grisha. ¿Por qué me abrazas? Soy un viejo perdedor con pocas perspectivas. Quizá no es tan malo. Es peor que eso, pero gracias a Dios no me lo contarás. No seas ridículo. No sientas lástima por mí, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que ver la lástima? Eres mi esposo. Quiero apoyarte. Gracias. Me las arreglaré solo. No has comido nada. Come o no llegarás a juicio. Simplemente no quiero. Podrías hacer una huelga de hambre. Exigí algo que no fuera un bombero. Pero en serio, ¿te enteras de lo que pasa por aquí? Hay un tipo que voluntariamente se mató esta mañana. Hizo un lazo con ropa sucia y saltó. Sucede. Sí, estamos entusiasmados. El primero sigue diciendo que no tiene nada que ver. Pero es el que está manchado. Así es como la gente se vuelve loca. Prefiero morir antes que pelearme por lo que ya perdí. He hablado con el investigador Nikolayev de Kurgan sobre el caso del que Elisieva fue testigo. El investigador dice que Elisieva tuvo un conflicto con los propietarios de un puesto vecino. O le cerraba el paso, o le estropeaba la mercancía. En fin, Elisieva se dirigió a la hermandad y no tardaron en quemar el puesto a plena luz del día. Eso es espeluznante. La víctima escribió una declaración. Bueno, como he dicho, el caso no terminó con mucho. El investigador prometió enviarme material adicional. Te lo haré llegar. Te lo agradecería. Aquí. ¡Oh, qué invitados tenemos! ¿Cómo están? Bien, mis amigas. ¿Cómo va todo? Díganme. Gracias. ¿Todo bien? ¿Qué es exactamente bien? Dímelo. Bueno, por ejemplo, hablé con un investigador de Kurgan. Dice que... Olvídate del investigador de Kurgan. Olvídate por completo del caso. ¿Por qué? Porque Brotasov lo confesó todo. No. Así son las cosas. ¿Quieres decir que no recuerdas nada en absoluto? ¿Cómo seguiste a Ina? ¿Cómo la mataron? ¿Cómo saliste del apartamento y cerraste la puerta? ¿Cómo se extraviaron la ropa y el arma homicida? No me acuerdo. ¿Nada de nada? Te lo he confesado todo. ¿Qué más quieres? Es muy sencillo. Déjame en paz. ¿Me oyes? Cálmate. ¿Quieres una pastilla? No necesito una píldora. Solo necesito que me dejes en paz. ¿Lo entiendes? Entiendo. Por favor, madre. Lo recuerdo todo perfectamente. Yo lo dudo. Escuché a un hombre experimentado. Fue gente inteligente que le aconsejó fingir un afecto. Y resultara que ya había sido registrado con un psiquiatra en el vientre de su madre. Ya veremos. ¿No me crees? Ah, veo que no te lo crees. Natashenka, te acabas de acostumbrar a la gente normal, gente con protasov y a lo que son capaces de hacer. Ah, ya veo. Estás en casa con tu esposo y con tus hijos. Pero te acostumbrarás. No lo estoy, Antoni Illich. Te felicito por esto. Estás haciendo un buen trabajo. Muy bien. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? De acuerdo, puedes irte. Olvídalo. No pienses en ello. No lo recuerdes. ¿No tienes suficiente que hacer? Solo dilo y te ayudaremos. ¿Lo entendiste? Tengo a Bichrov soñando con irse de vacaciones por segundo año. ¿Has visto la pila de maletines en su mesa tan alta como yo? Lo hice. Bueno, una vez que lo hayas visto, no te preocupes. Eres libre de irte. Entiendo, por supuesto. Intuición, sentido de la verdad y todo eso. Con moderación. Entendido. Claro que sí, coronel. Nuevo mensaje de voz de Kustrova. Natasha Pavlovna, me doy cuenta de que ya no es relevante. Estoy reenviando el material sobre Kurgan. Mensaje del caso de Kurgan. Monstruo. Llamar a Kustrova. Llamando a Kustrova. ¿Sí, Natasha Pavlovna? Olga, hola. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de aquel niño, el vecino de Ina Elisieva? Sí, por supuesto. ¿Recuerdas cuando te dijo que fue a sacar la basura y se encontró con el monstruo? Ajá. El chico decía la verdad. Conoció al asesino. ¿Qué cosa? Tendremos un banquete esta noche. Considerando seriamente un trabajo como chef, como extensión de mi carrera. Los restauradores te apoyarán. Yo estaba ayer... Lo siento. No es para tanto. Ni siquiera me di cuenta. Tenemos que tomar algunas decisiones y calmarnos. Nadie te está presionando. Te lo agradezco, pero también es un error. Tengo que aceptar que no encontraré un trabajo en mi profesión con el mismo salario. Y seguir adelante. Seba, te entiendo perfectamente. Pero una vez más, nadie te está presionando. Tenemos suficiente dinero. Ese es mi punto. No querrías apresurarte a tomar una decisión equivocada. Y esperar solo un milagro. Créeme, sé de lo que hablo. ¿Sí, Olga? Natasha Pavlovna, creo que vamos por buen camino. Sergey Kujuk, discapacitado del primer grupo, vive desde hace unos años en un piso comunal de Kurgán. Hace un mes vendió su habitación y compró un boleto de tren a Moscú. ¿De acuerdo? Eh, por desgracia, ese es el final de la historia. No ha utilizado un teléfono móvil en los últimos años. No sé qué más buscar. Bien. Tenemos que sacar sus antiguos contactos. Compañeros del ejército, socios comerciales. Y todavía se ocupan albergues, hoteles y servicios de búsqueda de alojamiento. Te volveré a llamar. ¡No es culpa mía! ¡No es culpa mía! ¡Lo hizo ella! Nadie te está acusando de nada. Tranquilo. Parece que todos están vivos. ¿Qué te pasó? Duele. Déjame revisarlo. ¡Excelente! Vamos, héroe, o nos quedaremos sin cena. Mezclé dos ingredientes, justo como dice. Entonces decidí exprimir el limón y llegó Grisha agitándolo. Le dije que era una tontería y empezó a verter el vial. ¿Dejará cicatriz? Vamos, que cicatriz se curará en dos días. Pero existen marcas de la infancia que duran toda la vida. Por supuesto que sí, pero ese no es tu caso. ¿Qué pasa? ¿Te duele más? Casi ya no se siente. Lo siento. Tengo que hacer una llamada. Sé dónde encontrarlo. Saludos, camarada capitán. Hola. ¿Y a dónde hemos llegado? ¿A dónde? Aya Pugacheva. Se acaba de mudar, ¿no te dijo la dirección? Bravo, Kustrova. Bravo. ¿Allí? ¿Qué es Aya Pugacheva? Humor familiar. Hola. Hola, Tamara. ¿Está tu padre en casa? Eh, así es. ¿Nos dejarías entrar? Por supuesto. Kustrova conmigo. ¿Estabas también en la caseta cuando se incendió? Tienes una quemadura. ¡Químico alcohólico 101, su gorra! ¿Qué? El conserje cometió un error. Papá, hay alguien aquí que quiere verte. Ese fuego partió una vida en dos. Pero lo que era media vida no puede llamarse vida, solo supervivencia. Bueno, tomó tratamiento durante un año. No volvió al negocio. Su salud no se lo permitió. Mientras tanto, la esposa encontró a otro hombre y acudió a él. Mi hija lo atrajo. Y empezó a llamarlo papá. Apellido tomado. No me defendí. Era la primera vez que golpeaba las cosas. El otro también tiene una discapacidad. Bueno, tuve suficiente para el lío. Así que nadé. Hace seis meses me dijeron que no quedaba nada de mi hígado. Los médicos me dieron un año de vida. Así que pensé en encontrar el punto para despedirme. Así que tiré la habitación para calentarla. Y resulta que está... fregando suelos... para esta cosa. ¿Coincidencia? Pura coincidencia. Una familia de Kurgan también la envió a la capital, a un conocido de Tomik. Cuidó a una niña. El bebé creció y la niñera se ofreció a Elisieva. ¿Te imaginas? Y descubriste que Tamara trabajaba para Elisieva. ¿Y decidiste vengarte de ella? Luché contra ello. No quería. Sinceramente, ahuyenté ese pensamiento. Pero no pude. Y entonces pensé... Dios sabe cuánto tiempo me queda. Yo estaba de guardia en la entrada de Elisieva. Por la mañana y por la tarde, vigilando su ir y venir. Tomka me dio... alguna información. No sabía lo que me traía entre manos. ¿No tenías miedo de que ella le dijera a Elisieva sobre ti y sospechar algo? Le advertí que guardara silencio. Le dije, ¿por qué? Para que supieran de tu padre criminal, te haría daño. Pero también era una miedosa. Cuando Elisieva echó a su novio, pensé, esta es... tu oportunidad. Las llaves estaban en la estantería. No fue problema tomarlas un par de horas y hacer un duplicado. ¿Interrumpo? ¿Has pensado en la hija? Ella encontrará el cadáver de su casera y se convertirá en testigo, tal vez incluso en sospechosa. Tiene una coartada sólida. Ah, camarada, capitán, siento entrometerme, pero, por si acaso, ¿qué sabía la hija, eh? No sabía nada. No le conté los detalles. Ajá. Y como sucedió, ella no preguntó y yo no respondí. ¿Por qué sospecharía de mí? No es como... si supiera, esa cosa casi nos quema. Camarada, capitán, no se olvide de grabar el testimonio. Me voy, me alejo, me desaparezco. ¿Y cómo adivinó que esta chica era la hija de un asesino? Todo se juntó en un instante. Me pregunté de dónde sacó Kuzug las llaves del apartamento. Y recordé a Tamara, que también era de Kurgán, como elisieva, y que tenía claustrofobia, miedo a viajar en metro. Y es diestra, no zurda. Y lleva un reloj en la mano derecha. ¿Pero no cree que ella tuviera algo que ver? No, no tengo quejas de ella. Ah, cielos. Eres crédula. No estás acostumbrada a la gente normal. Pero es comprensible, estás atrapada en tu casa con tu familia. Ya lo has dicho, Antoni Lich. ¿Sí? Ajá. No te preocupes. Te acostumbrarás. Espero que no. No es asunto mío, pero si yo fuera tú, iría a la Amazona ahora. ¿Qué pasa? El lugar es paradisiaco, el aire fresco y las chicas guapas. Pero si te metes con estos cachorcas, no te irá bien. Cuídate. Llamada de Cristina. ¿Hola? Hola. Hablo para felicitarte. El puesto es tuyo. El periodo de prueba es de dos meses. ¿Estás bromeando? Estoy hablando muy en serio. Ahora me lo debes. Lo que quieras. ¿Me oyes? Lo que sea. Cualquier cosa. Habla. Bueno, eso te lo cuento después. Tengo que irme. Después me darás... ¡Un abrazo! ¿Con quién hablas? Ah, una amiga mía del instituto. Pasé la entrevista. Me contrataron. El lunes es mi primer día de trabajo. Me alegro mucho. Y por si acaso, tengo fuegos artificiales. Niños, todos al patio. Escucha. Debemos celebrar el comienzo de una nueva vida. Escucha, es tarde. Los vecinos se asustarán. No es gran cosa. Me disculparé más tarde. ¡Bien! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Brilla! ¡Ah! 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 El sentido de la verdad. Episodio 3 Todavía no hemos oído una respuesta a la pregunta que nos importa. Fedia, ya basta. Por favor, deja de ridiculizarme. Solo después de responder a la pregunta, ¿sí o no? Ya déjame en paz, ¿qué no entiendes? No quiero nada que ver con esto. ¡Ey! ¿Qué más? ¿Te recojo después del trabajo? No, llamaré un taxi. No te molestes, no me importa esperar. No tienes que esperarme, no tienes que llamarme, no tienes que escribirme, no tienes que esperar fuera de mi casa. Por favor, compréndelo, terminamos. Ustedes lo han visto todo. Bueno, no todo. No, no todo. No todo en absoluto. En general, no todo. No, tampoco. Ni siquiera huele a todo. No es ruso. Buenos días. Buenos días, Aleksandrovich. ¿Qué estás haciendo? Trabajando. Ajá, es bueno saberlo. Aunque pareces un poco preocupada. La mañana comenzó con una mala conversación. ¿Mmm? ¿Con quién? Con un ex. Hace cien años que rompimos, pero parece que no lo entiende. Ya veo. Entiendo por qué. ¿Qué ha pasado? ¿Puedes decírmelo? No encuentro la corbata de rayas grises. ¿No puedes ponerte otra? Pero es mi favorita. Me siento seguro con esa. ¿Llamaste a tu madre? El teléfono está apagado. Tendrás que llevar a Krisha a trabajar contigo. No creo que sea una buena idea. ¿Y si me llaman a la escena del crimen, va a estar ahí mirando cadáveres? Tampoco puedo llevarla a mi primer día de trabajo. Eso sería extraño. Díganme qué está pasando aquí. Todo bien, Sol. Vamos a trabajar. ¿Vamos pronto a la escuela? Prometí llegar temprano y ayudar a Tihon con sus deberes. Tu hija es un milagro. Bueno, déjame pensar en Tihon también. Entonces pídeme un taxi. Claro que no. Al diablo, me pondré esta. Es muy bonita. No, la llevaba puesta cuando se anunció mi despido. Papá, ¿crees en las corbatas? Es paganismo. Todos se están volviendo inteligentes. Fuera de aquí. Ata esto. ¿Me pides guardar mis cosas antes de ir a la cama y mírate? De acuerdo, ahora te llamo un taxi. Mira, Euyen también quiere ir a trabajar. Mamá está aquí, gracias a Dios. ¡Aaah! 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 Lo lamento. Llegué tarde. Nada. ¿Quieres café? No, gracias. Bebí algo en el camino. ¿Leíste el nuevo artículo? Porcelana de Adib. Calidad por debajo de los estándares. Sí, algo así. ¿Has podido averiguar algo al respecto? Bueno, André, me ofendes. ¿Hay algo en lo que te fallé alguna vez? No pasa nada. Todo está bien. ¿Los mismos tipos? Por supuesto. A los jóvenes no les gusta ser rechazados por las chicas. Y a las grandes empresas no les gusta ser rechazadas. Sobre todo por el negocio que quieren comprar. Si vuelves a hablar así de mi negocio, te llamaré. Eso no cambia la cuestión. Rechazaste a gente seria. Y esa gente seria contrató a escritores. Y ellos son los que comentan que la calidad de la porcelana se ha deteriorado muchas veces. El objetivo, hacerte ver mal y que regreses a la mesa de negociaciones. ¿Así que todos estos artículos son pagados? No le llegué ni a la suela del zapato, pero ya me entiendes. Bueno, querían una guerra. La van a tener. Disculpen. ¿Sí? ¿Qué dices? Andrey, ¿qué sucedió? Tania. Buenas tardes. Hola, ¿me extrañaste? Ajá, me temblaban las rodillas. No tenía ninguna duda. Vamos, te llevaré a la escena. Ya puedo ver los titulares en la prensa. Empleada de una fábrica de porcelana se hace pedacitos. No tiene gracia. No estaba bromeando. ¿Hablabas en serio cuando llevaste los expedientes para Pokrovsky? Bien, informaré de la situación. La fallecida es Tatiana Petrovna Somova, 26 años. Trabajó en la fábrica alrededor de un año como especialista en marketing. Adelante. Gracias, señor. Casa de porcelana de Adviv. Hola, Dimitri Zanich. Hola, Natalia Pavlovna. Mira lo que pasó aquí. Es un desastre. Era una chica tan joven. ¿Qué es lo que les pasa? ¿La muerte fue causada por una caída de altura? Al menos no hay signos de estrangulamiento. Y no se han encontrado heridas de arma blanca en el cuerpo. Y aquí está. Veo que no hay problema con la hora de la muerte. Mira, Zanich, estamos progresando. Todavía hace 15 días, la joven se desmayó al ver al muerto. Estoy trabajando en mí misma, camarada mayor. Bien, genial. Por cierto, ¿tienes alguna idea al respecto? Zanich cree que es un suicidio. Sí. Y sabes, camarada capitán, creo que estoy de acuerdo. ¿Averiguaste de dónde se cayó? Desde allí. La fallecida tenía una oficina ahí. ¿Ha estado alguien aquí después de la tragedia? Nada de forasteros. Natasha. ¿Sí? Tienes que ver esto. Vaya, no puedo seguir con esto. Aquí tienes una nota. Una niña que sufre por un amor no correspondido. ¿No es una razón para suicidarse? Bueno, no, Dimitri Zanich. La gente evita ajustar cuentas con la vida. Primero, llevan el problema a sus familiares y es difícil tener éxito. Puede que esos parientes lo fueran, pero aún no lo sabemos. Dimitri, ¿has notado que las mesas son feng shui? Cosas de armarios feng shui. Y la gente así tiende a pensar las cosas. Sí, y también salto feng shui. ¿Qué? Dimitri, mira. Un vaso. Y hay agua derramada en la ventana. Parecería que alguien estuviera escondiendo pisadas y huellas. A veces cuando el agua se cae es simplemente un accidente. Sí, sucede. Dimitri, mira. Este es un cepillo de pelo de hombre y no pertenece a la fallecida. Hay que marcarlo. ¿Es la tecnóloga en jefe de la fábrica? Sí, así es. No sé mucho al respecto. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Casi todo. Lo siento. Tania, verás, es como una hija para mí. Yo la traje aquí. No entiendo cómo ha pasado. No lo puedo creer. ¿Cómo es posible? Mire, Nina Valentinovna, para entender cómo primero tiene que calmarse. Beba un poco de agua. Y responda a unas preguntas. De acuerdo. ¿Ya no puedo hacer esto? Exactamente. ¿Qué cree que significaría? No tengo ni idea. Dijo que Tatiana no tenía conflictos. No puedo saberlo todo, por supuesto. Pero sé a ciencia cierta que Tatiana tenía responsabilidades. Y sé que las manejó bien. No tengo nada más que añadir. A menos que quiera que le siga repitiendo lo mismo. Pero no tiene sentido. Hay nuevas circunstancias. Y de verdad me interesa mucho su opinión. No lo sé. No sé qué significa la frase. Ya no puedo más. André, cálmate. Cálmate. Si no, podrías acabar en el banquillo junto con los sospechosos. La investigadora solo está haciendo su trabajo, ¿verdad? Entiendo. Lo siento. Si lo entiendes, entonces deja de obstruir el camino. Por favor. Tendrá que disculpar, André. Tiene... Unos problemas de negocios. Sergey. Y luego... Está esta tragedia tan lamentable. ¿Está casada? Dijo que había algunos problemas con el negocio. ¿Puede dar más detalles? Escuche, dígame, ¿qué tiene que ver esto? ¿O es que quiere montar su propia empresa de porcelana? André, cálmate. De verdad. No sé. Es solo su rutina. Nada especial. Natasha, tengo algo que mostrarte. Ah, y enseguida, Olga. Conozco a ese chico desde hace tiempo. Conocí a Tania. La llevaba al trabajo y la recogía. Pero luego desapareció. Oí de la gente que estaban teniendo algún tipo de problema. O lo dejó ella o él a ella. Y ahora veo... Que ha vuelto a aparecer. Normalmente esperaba a Tania afuera. Y aquí lo veo paseando por la tienda como si estuviera en casa. ¿Averiguaste quién es? Fyodor Golovín es el exnovio de la fallecida. ¿Cómo es que Fyodor Golovín entró en los terrenos de la fábrica? Bueno, no tenemos una instalación de defensa. Por supuesto que no tenemos mucho control. Un hombre se desvió un momento de su camino para hacer algo. Me distraje. Parece que no hay muchas cámaras para una empresa así, ¿verdad? Sí, no hay muchas cámaras. Y de las que hay, la mitad están apagadas. Entonces no podremos rastrear sus movimientos dentro de la fábrica. Por desgracia, no. Pero se le puede ver salir de la fábrica. ¿Y a qué se dedica este tipo? Nada. Es un bloguero. Estoy en su canal ahora mismo. Qué original. Igual que los compañeros de clase de mi hija. ¿De qué trata el blog? Bueno, sobre todo y sobre nada, algunas reseñas, streamings. Ay, espera. ¿Qué encuentraste? Tiene su propia columna aquí. Cómo recuperar a una chica y una votación entre los abandonados sobre qué hacer si... Ella no vuelve. Olvidar y marcar. Seguir amando en silencio. Buscar a alguien más que seducir. Salir a matar. ¿Ya te diste cuenta cuál es el artículo más votado? Ya veo, Olga. Ya veo. Sí, mamá. ¿Y alguna emergencia? Quería aclarar a qué hora volverás a casa. Mamá, llevas unas horas ahí. Para ser honesta, no estoy segura de estar lista para sentarme con Grisha todos los días. Recuerdo lo que acordamos. Pero no pensé que iba a ser tan intensivo en energía. ¡Va! ¡Vamos! ¡Bulia! ¡Vamos! ¿Ves? Allí, ¿oyes eso? Ha sido todo el día. No sé de dónde saca toda esa energía. Es tu torno, abuela. Perdiste, 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 perdiste. Cariño, entiende. No tengo 20 años. Lo siento, mamá. No puedo hablar más. Ah, ¿interrumpo? Puedo volver más tarde. Lo siento. No, no. Está bien. Descuida. ¿Recuerdas cuando dije que cumpliría mi deseo? Por supuesto. Sigo esperando. Este deseo puede parecerte extraño. Y si no quieres o necesitas llegar a casa con tu mujer, me dices sí. No te preocupes. Tus deseos están a salvo conmigo. Eso espero. De todos modos, quiero elegir un regalo para mi sásicu. ¿Quién? Sásicu. Ese es mi novio. Solo yo lo llamo así. Y he comprado un jersey. Me preocupa haberme equivocado de talla. No me di cuenta. Se puede devolver. Pero es un regalo. Quiero que le quede bien enseguida. No entiendo. ¿Y qué puedo hacer para ayudar? Digamos... que tienes su mismo... cuerpo. Es cierto, estoy segura. Básicamente eres del mismo tamaño. Si dices que sí, ven conmigo y pruébatelo. No hay problema. ¿En serio? Gracias. Escucha, Natasha. Necesitan ayuda con un evento y no puedo decir que no. No me da tiempo de recoger a Vera. ¿Puedes apoyarme? Bien, ¿y qué? Seth, estoy en una escena del crimen en el otro lado de la ciudad. Tengo una fábrica de 100 personas aquí. Todo el mundo podría estar involucrado en el asesinato. Bueno, ¿puedes explicar la situación en el trabajo? Eso no será posible. Haz lo mejor que puedas. Bueno, le voy a pedir a Vera un taxi. ¿Es una broma? ¿No ves las noticias? ¿Cuáles son las otras opciones? La mejor opción es que vayas por ella. Repito, es imposible. Lo siento. No puedo hablar más. Muy bien. ¿Dónde estábamos? Nunca pensamos que pararíamos. Continúa. Ay, bueno, acabo de hablar con contabilidad, recursos humanos, trabajadores de la planta, informáticos, el amigo del director... Ese es el bromista. Creo que es abogado. Sí, nadie sabe nada, nadie ha visto nada. Y tenemos la dirección del bloguero, así que vamos a ir a verlo. ¿Qué estamos esperando, entonces? Rápido, rápido, rápido. Sí, Victoria, te he llamado. Soy Natasha, la mamá de Vera. Una pregunta, ¿aún vas a bailar? No, claro que no. Tú, tu hija. No, qué pena. Bueno, lo siento, buen día. Entonces, ya sé. Aquí tenemos todo tipo de cosas diferentes que se hacen aquí en la fábrica. Para ser sincero, no sé nada de porcelana y no podría decirles mucho de ella. Pero Tania lo entiende y dice que es genial. Si sabes algo de esto o tienes algo para compartir, te veo en los comentarios. Ahora, vamos a ver lo que tenemos aquí. Juego de té personalizado para 25 personas. Espera un segundo, ¿cuántas? Si se reúne toda mi familia, lo cual es poco probable, serían a lo mucho nueve personas. Oye, amigo, ¿qué haces aquí? Bueno, esto va así. Está en su lugar. Creo que está bien. Bueno, al fin llegó la pizza. Bueno, hola. Cielos. Ah, caro, muy caro. Explíquenme qué está pasando aquí. ¿Con qué derecho creen que pueden entrar y hacer lo que quieran? ¿Ya estás listo? Un segundo. Bien, listo. Si no es mucha molestia que hablen a la cámara. Claro, claro. Voy a tratar de hablar con claridad. Hace unas horas, su exnovia, Tatiana Somova, se tiró por una ventana. Y tenemos motivos para sospechar que alguien la ayudó a hacerlo. Probablemente tú. ¿Qué? ¿Qué te parece esa información? Tania se tiró por la ventana? ¿Y yo la ayudé? ¿Qué está pasando? Kustrova, el camarada no lo entiende. ¿Qué significa todo esto? Se ha abierto una causa penal en virtud del artículo 105 del Código Penal de la Federación Rusa por asesinato. Se están llevando a cabo medidas operativas de búsqueda en el marco de la causa penal, cuyo objetivo es divulgar de este delito. Por lo que estamos aquí. Así es esto. ¿Así que me estás acusando de asesinato? Estado procesal definitivo. El investigador determina el procedimiento penal. Kustrova, no entiendo una cosa. ¿Estudiaste Derecho con Matrícula de Honor? Una B en Historia Legal. Ah, con que así fue. Te diré una cosa, estudiante con honores. Dika nos sacó de la tierra rápidamente. Dos testigos y que venga alguien del departamento técnico enseguida. Necesito verlo todo. Andando. Eh, les puedo mostrar todo. Claro que sí. ¿A dónde irás? ¿Cómo llamas a esto? Llevo una hora aquí de pie. Lo siento, hubo una confusión. No volverá a ocurrir. Espero que ya no pase. No te enfades. Papá y yo no lo hicimos a propósito. Además, no eres la única descontenta aquí. ¿Y quién más? La abuela. Dice que Grisha le alteró los nervios y está descontenta. Mamá, olvidé decírtelo. ¿Qué? Nos han dado la lista correcta de lo que necesitamos. Son cosas de tecnología. ¿Cómo? ¿Es una emergencia? Debería tenerlo conmigo mañana. Cartón corrugado, pinceles nuevos, un sacapuntas. Por cierto, el control de la tele... Ah, se quedó sin pilas. Ah, pegamento. No nos queda nada de pintura negra. Detente. No me acordaré de nada. Mejor vamos a comprar todo. ¿Me parece encantador? Sí, yo también lo creo. ¿Te gusta? No sé, es un poco frívolo, pero si te gusta... No, no. Mira, si no te convence, es mejor... que volvamos al original. Sí, ¿podemos volver a probarnos el gris? Sí, claro, enseguida lo traeré. Gracias. Calma, ¿estás nervioso? No, estoy bien. ¿Qué tal este? Es tan lindo. Mamá, ¿por qué te quedas atrás? Lo siento. ¿Viste a alguien? Está bien, Beroshka. Vamos. ¿Dijiste que un amigo de la escuela te ayudó con tu trabajo? Sí. ¿Quién exactamente? No lo conoces. Creía que conocí a todos. Y eso no es todo. Mira, iba a decir, ¿por qué no renuncias? ¿Qué? Acabo de conseguir un trabajo. ¿Y qué? La abuela no puede seguir. Unos días más y se declara en huelga. Grisha no puede ir a la guardería. Enseguida se enferma. Yo no soy una opción. Los niños carecen de atención. ¿Podrías estar con tus hijos y ver series de televisión? Seba, querido... ¿Qué? Olvídalo. ¿A qué hora volviste ayer? Tarde. No miré el reloj. ¿Qué fue lo que pasó? Si tienes curiosidad, lee en internet. No sé mucho más que eso. Estás por tener una vida divertida. Interrogatorios, inspecciones... Escucha. ¿Qué intentas conseguir? No lo entiendo. Por favor, déjame desayunar en paz. Terminaré mi café y me iré a trabajar. André, y sabes muy bien lo que intento conseguir. Ania, no voy a vender la fábrica. Ni se te ocurra. André, y esto es estúpido. Es una tontería volver a tratar este tema. Bueno, lo siento. No puedo quedarme sin hacer nada mientras veo cómo tu fábrica te arruina. Estoy muy preocupada. ¿Qué buscas? Solo un peine. Lo siento. Estoy confundido. ¿Soy un testigo o sigo siendo el acusado? En esta etapa, el testigo. En esta etapa, eso no suena bien. Además, según el artículo 308 del Código Penal de la Federación, un testigo que se niega a declarar es castigado con una multa de hasta 40,000 rublos o trabajos en beneficio de la comunidad de hasta 360 horas, trabajos correccionales de hasta un año o prisión de hasta tres meses. No tiene responsabilidad penal si se niega a declarar contra sí mismo o sus parientes más cercanos. Espero que haya sido clara. Así que, si soy un asesino, ¿puedo callarme y no enfrentaré los trabajos correccionales? Bueno, sí. Amigos, no las arreglamos para entrar. Vamos a ver qué tienen aquí antes de que nos echen. ¿Estás filmando aquí o qué? Rompimos... hace tres meses. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? Tania me dejó. Así es como ella lo dijo. No es serio seguir una relación con alguien que no es serio. Quería que consiguiera un trabajo normal, vendiendo algo, y me pareció bien. ¿Y cómo respondió a eso? Al principio iba bien, pero rompimos. Sentí que me faltaba algo. Sé que me he equivocado muchas veces. Así que, por eso intenté volver con Tania, pero no quiso. Y yo me enganché. Empecé a llamar, a escribir, enviar flores, usted me entiende. Sí, y empezó a hacer videos para su canal. Sí, pensé que una cosa no excluye a la otra. Empecé una sección, cómo recuperar a una chica y despertar interés. Bien, hace unos días, en su página, encontramos esto. Ah, ya veo a dónde quieres llegar con esto. Para salir y matar. No lo digo en serio. Solo por la emoción de hacerlo. El público está sediento de sangre. Amigos, nos las arreglamos para entrar. Vamos a ver qué tienen aquí, antes de que nos echen. ¿Estás filmando aquí o qué? Eh, no estoy filmando nada. Vine a ver que no puedo hacerlo. ¿Qué quieres decir con que entraste? Apaga esa cámara. Lo apagué. Vine a solicitar un trabajo. Solo estoy caminando por... aquí. Fuera de aquí. No sé cuánto me ha acercado este día mi objetivo. En cualquier caso, no voy a rendirme. Aunque no cuente. Si quieres darme un buen consejo, hay comentarios para eso. Les recuerdo la oportunidad de apoyar al canal. Nos vemos en la siguiente. Sí, Olga. Natasha, he visto todos los materiales de video. Golovín abandonó el territorio de la plantera el momento de la tragedia. Gracias, Olga. De acuerdo, escribe aquí, fiel a mi palabra, y fírmalo. Ah, por favor, no dejes la ciudad pronto, ¿de acuerdo? Si usted lo dice, ¿encontró algún testigo que me viera no matar a nadie? Tú eres el testigo. No lo entiendo. Puedo ver por tu cámara que salías de la fábrica en el momento de la tragedia, por lo que no podías estar implicado en el asesinato de Somova. Mmm, menos mal que grave. Así que Somova estaba embarazada. Luego su asesinato, ¿y Filin no tuvo nada que ver? Así es, lo comprobé. No se encontró información sobre el posible padre en el teléfono de Somova. Ni mensajes, ni nada en redes sociales. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Invocar al espíritu de Sotoba e interrogarla? Bueno, ese es el último recurso. Mientras tanto, por favor, esté atento a las pequeñas cosas, ¿de acuerdo? Ya veo. Veo, Lej Mikhailovich, a no sé dónde. Trae eso, no sé qué. Exactamente. Muy bien, estaremos en contacto. Pantuflas. Vengan con papá. ¿No te dijeron nada ayer? ¿Por llegar tarde? No, expliqué un poco. ¿Por qué? No es ningún secreto. ¿Cómo me ayudaste a elegir un jersey? No tan específico. ¿Hola? Hola. ¿Qué haces? Estoy trabajando. ¿Qué pasa? Su café. Sebojka, ¿recibes café en tu oficina? Hice una pausa. Ya veo. No te distraigo. Sí, recuerdo a esa chica. Estuvo aquí hace una semana. ¿Vino ella sola? No, siempre iba acompañada de un hombre. Ajá. ¿Y cómo era el hombre? ¿Lo recuerda? Alto, guapo, bien vestido. Bueno, soy alto, guapo, bien vestido también. Bueno, yo no lo diría. ¿Tienen cámaras aquí? En las habitaciones, no. ¿Le parezco un pervertido? ¿No hay alguna en la entrada del hotel? Te lo aseguro, Andrei Zanich, que nuestro holding juega limpio. No tenemos nada que ver con el ataque informativo a la producción. Es más, para nosotros, como propietarios potenciales, un ataque de este tipo también causa daños importantes. No queremos poseer un activo con una reputación manchada. Sabes, creo que voy a guardar mi opinión por el momento. No te preocupes, no poseerás ningún activo con la reputación manchada. Así que, por favor, pásalo a los miembros del consejo o cualquiera que sea tu sistema de gobierno. No nos sentaremos como ratones bajo un palo de escoba, mientras estamos siendo golpeados. Así que nuestra respuesta será la adecuada. Yo les digo. Pero temo que no me entiendan. Hasta luego. Adiós. Amigo, ciertamente no es asunto mío, pero dadas las circunstancias, la segunda frase es cada vez más peligrosa. Me temo que a tu cónyuge no le hará mucha gracia. ¿Ella qué tiene que ver? No lo tomes a mal. Anya me lo pidió. Me llamó para poder influir en ti. Prometí que lo haría, que haría lo que pudiera. Dios mío, por favor, Sergey, entiéndelo. La fábrica es el trabajo de toda la vida de mi padre, ¿sabes? Sí. Vino aquí como un simple artesano y se hizo director. ¿Cómo lo mantuvo todo en los 90? Eso es una epopeya cinematográfica, aparte. Aquí no había nada en lo absoluto. Solo paré de estas nudas y el único empleado era él mismo. Y yo también crecí aquí, por cierto. Recuerdo el día en que se fue la luz. Fue mi padre quien arregló todo con sus manos y sin tener la ayuda de nadie más. ¿Y qué? ¿Quieres que venda esta fábrica a los peces gordos después de todo esto? Venderán porquerías de baja calidad. Van a manchar mi apellido. ¿O sanitarios con el apellido Abdif? No lo permitiré. No me respetaría a mí mismo después de eso. Un momento. ¿Sí, Ann? Andrey, necesito que me digas. ¿Qué está pasando? Tenemos policías en la casa. ¿Dijeron lo que necesitaban? Dijeron que tienen una orden de registro. Eso es todo. ¿Qué pasa, Andrey? No te preocupes, Ania. Por favor, ya voy. ¿Por qué el alboroto? Ah, hay problemas en la casa. La policía llegó. ¿Policía? Sí, ven conmigo. Podría ser útil. Por supuesto. Andrey Zanich. Hola. Los invito a venir conmigo a la comisión de investigación. ¿Qué pasa? Vas a volver a hacer las mismas preguntas, ¿verdad? Sí, lo haré. No discutan. Así es como debe ser. Soy su abogado, Sergei Borobikov. Iré con usted. Eso depende de ti. Andrey, te lo recuerdo. No tienes por qué responder a estas preguntas. Lo sé, lo sé. Pero responderé. ¿Esto es suyo? Sí, se ve como el mío. ¿De dónde lo sacó? Fue encontrado en el despacho de Somova ayer después de su muerte. ¿Y eso qué significa? Sí, estaba en la oficina de Tatiana. A eso me refería. Había dicho que tenía una ronda programada. Es cierto. ¿Cómo es que hiciste la ronda como para que se te cayeran cosas de los bolsillos? Mira, ¿y esto qué prueba? ¿Qué podría decir un peine en el suelo? Sí. Entonces, ¿tuvo un romance con Tatiana? ¿A qué viene eso? Sí, tuvimos una aventura. Por supuesto, éticamente no es exactamente saludable. Pero, ¿qué tiene que ver eso con su suicidio? ¿Qué le hace pensar que fue un suicidio? Bueno, ¿qué más? ¿Quién querría matar a una joven hermosa que jamás lastimó a nadie? Tú, por ejemplo. ¿Por qué debería preocuparme? No lo sé. Tal vez te chantajeó, amenazó con decirle a tu esposa, o viceversa, fantaseemos. Tatiana estaba agobiada por su aventura con un hombre casado y decidió volver con su tonto bloguero. Y a ti no te gustó mucho, ¿o sí? Esto no tiene sentido. Por favor, ¿qué están diciendo? Andrei, cálmate. Pueden especular, pero no es una acusación. Y no tienen nada de qué acusarme. ¿Le dijo a Tatiana que estaba embarazada? ¿Qué? ¿Embarazada? Pero, ¿están seguros? Éramos muy cuidadosos. Tania estaba tomando pastillas. Las pastillas no siempre funcionan. Sigo sin entenderlo. ¿Cuál es la correlación? Muy sencillo. Un peine individual puede no decir nada. Simplemente se cayó y lo olvidó. Pero si ese peine pertenece a una persona que tiene un motivo y que estuvo en la escena del crimen, entonces eso puede decir muchas cosas. Yo no maté a nadie. ¡Escúchenme bien! ¡Yo no maté a nadie! ¡Siéntate y cállate, payaso! ¡Antes de que te espose! Siéntate. Andrei, vamos a calmarnos. Creo que en tu posición lo mejor es escuchar. Lo siento, lo lamento, capitán. Gracias, camarada mayor. Sigamos. Bien, entonces. Este es el trato. ¿A dónde vas? Yo primero. Soy la segunda. Tercero. Papá nos compró un videojuego. ¡Qué lindo! Cenamos sin ti. Espero no te ofendas. Eso es. No tengo nada de hambre. Mamá, ¿quieres jugar? Tú juega. ¿Todo bien? No lo sé. ¡Yo primero! Son de abonación. Encantado. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Todo lo que hacemos lo nächsten mal. ¡A la cos��一! ¡A la cos pour la cosun! Todo loven a la cosun! ¡A la cos naturally! ¡A la cos la noche! ¿Qué tan, cabral? ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¿Pero qué haces? Una disculpa, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Te diré lo que no estoy haciendo. No voy a revisar tu teléfono en mitad de la noche. ¡Ay, por favor! Silencio, los niños. No revisaría tu teléfono si no me hubieras mentido. ¿Cuándo te dije? Silencio, los niños duermen. ¿Cuándo te he mentido? Cuando dijiste que te dio trabajo un compañero que no conozco. Pero ya me enteré que no fue así. Fue Cristina. Sí, Cristina. Sí, Cristina. A quien perseguiste como niño durante toda la universidad. ¿Por qué no me dijiste? Porque sabía que te incomodaría. Las mujeres siempre se ponen así, reaccionando por tonterías. Sí, claro que me incomodaría. Yo recuerdo que te usaba como un juguete. Te vi en el centro comercial. En tu primer día. Cuando dijiste que tenías un gran evento. Estabas midiéndote un jersey. Y te acarició. Y te acarició. Dime qué clase de evento es ese. Me pidió que él ayudara a elegir un jersey para su novio. Somos de la misma complexión. ¿La misma complexión? ¿Quieres que me crea eso? Sí, porque es verdad. Cristina. Esa maldita. Recuerdo cuánto te gustaba. Tenía a todos los chicos tras de ella. Ni uno se salvaba. Recuerdo que intento llevarte con ella cuando empezamos a salir. Eso fue hace 100 años. La gente no cambia. Por eso actúo como lo hago. Como una tonta. Porque tengo miedo de perder a nuestra familia. Y que los niños se queden sin padre. Toma. Aquí tienes. Lo siento mucho. ¿Qué más quieres? Bueno, lo siento. Por supuesto. Tenía que contártelo todo. Solo quería este trabajo tanto. Cualquier trabajo en absoluto para ser preciso. Quiero dormir. Te equivocas con Cristina. Ha cambiado. La gente no cambia. ¿Está todo bien? Todo normal. Ajá. ¡Ah! La gente no cambia. La gente no cambia. La gente no cambia. El sentido de la verdad. Muy bien, amigos guerreros. Que empiece el juego. Tania, ¿te acompaño? Dios, ¿qué estás haciendo aquí? Pasaba por aquí. Así que pensé en visitarte. Quizá pueda llevar a Tania al trabajo. Conozco tus casualidades. Ve a mentirle a otra persona. ¿Cuál es la diferencia entre accidental y puntual? Yo estoy aquí. Tú estás aquí. Déjame llevarte. Mamá, ese es el fondo. ¿Cómo que fondo? En la parte inferior, abajo. Una vez más. Misterios. En primer grado no vemos estas cosas. Es hora de que vayas a la escuela. No, diez minutos más. Llegamos temprano. ¿Qué es lo que sigue? Por favor, no quites los ojos de la carretera. Vamos a tener un accidente. No te preocupes. La conducción es lo mío. ¿Quieres decirles algo a los espectadores del canal? ¿Qué te parece si no le digo absolutamente nada a nadie? Adiós, mamá. Muy bien, muy bien. Dejaré de grabar. Sí, Natasha, te escucho. Olga, buenos días. ¿Viste el video de cuando Golobin lleva a Somova a la fábrica? Sí, he visto todo lo que ha filmado. Veo que Somova estaba revisando el correo y hay una carta del examen, pero el caso es que he estado mirando todos los correos recibidos y enviados en los últimos dos meses y no había ningún forense. Vaya, ¿cómo puedes ver todo eso? ¿Hay alguna otra manera de recuperar la carta? Bueno, hablaré con la gente de informática. Hola. ¿Cómo va todo? Bueno, no hay mucho de qué presumir. ¿Cómo está Anya? ¿Has hablado con ella? Sí, lo hice. Para decirlo sin preámbulos, a ella no le entusiasma tu aventura con la difunta. Tengo que pensar. ¿Qué? ¿También cree que tiré a la chica por la ventana? No lo sé, pero sé que quiere vender la fábrica. Sí, ya me pidió que contactara a los oligarcas. No puede ser, Siriocha. Ella no lo haría. Todo está en sus manos. ¿Recuerdas hace tres años cuando la fábrica estaba en quiebra? ¿Qué hicimos? Se lo dimos todo a ella. Técnicamente, ella es dueña de absolutamente todo. ¡Maldita sea! Amigo, bueno, me encantaría sustituirte para hablar con tu esposa, pero no es posible. Tienes que convencerla, ¿sabes? ¿Cómo voy a hacer eso? No tengo ni idea. Bueno, dile que la quiero. Bueno, se lo explicaré todo. Soy inocente, saldré pronto de aquí. Se lo contaré todo. Sergi, ¿te das cuenta de que eres mi última esperanza? Cualquier cosa, pero no una oferta. Dime, Olga. Los chicos lograron recuperar la carta. Me la enviaron por correo. Por cierto, la carta fue borrada solo dos minutos después de la muerte de Somova. La carta, ¿qué es lo que dice? Según tengo entendido, Tatiana Somova envió en privado muestras de porcelana para un examen independiente. Me pregunto para qué es eso. Puedo suponer que tenía sospechas sobre la calidad del producto. El experto escribe que la porcelana sometida a exámenes de mala calidad y no cumple las características declaradas. Creo que vale la pena hablar con la tecnóloga de la empresa para conocer su opinión. Claro, y esto parece ser un problema. ¿Por qué? Fue asesinada, estrangulada justo en la fábrica. Oleg Mikhailovich y yo casi llegamos. Hola. ¿Cómo estás? Gracias, mejor. Escucha, un amigo me dio dos entradas para el teatro. Algún tipo de drama, pero realmente no sé mucho al respecto. ¿Y tú? No es mi fuerte, para ser honesto. Vamos a resolverlo juntos. Esta noche, ¿tú conduces? Espera, no te adelantes. ¿Y tu prometido para el que elegimos el jersey? ¿Cómo va a tomarlo? Ya ni siquiera lo recuerdo. Vamos a suponer que se fue. ¿Y entonces? ¿Qué? ¿No le gustó el jersey? Hice lo que pude. Ay, olvídate de él. ¿Y el teatro? ¿Me acompañarás? Chris, no te ofendas, pero paso. ¿De qué se trata? ¿Es una emergencia? Será difícil explicárselo a mi esposa. El mismo se va de siempre. Y nada de rock and roll. Siento no poder acompañarte a esa obra. Como quieras. Por cierto, hay un activo en el que la compañía está interesada. Es una escuela de idiomas online. Necesito tu análisis. Lo tendrás. Iré a mi oficina y te enviaré todo a tu correo. No tardes. Ajá. Estoy compartiendo información importante. Recuérdenla de una vez. No la compartiré una segunda vez. En el momento del asesinato, los empleados estaban trabajando en la fábrica, pero nadie vio ni oyó nada debido al ruido. Nina Berinov fue estrangulada con sus propias manos. La estrangularon entre las 22 o 23 horas de anoche. El asesino arrastró el cadáver hasta un rincón y lo cubrió con una lona, donde fue descubierto hacia las 9 de la mañana por un trabajador del lugar. Hay un detalle. La chica forcejeó antes de morir. Tenía esto en la mano. Lo he visto en alguna parte. Se podía ver en la manga del guardia Basilchenko, que casualmente se encontraba en su puesto anoche. ¿Dónde está ahora? Y de esto nos hablará la agente Kustrova, que se fue a hablar con el oficial de turno de Basilchenko. El trabajador de turno dijo que Basilchenko le llamó a las 5 y le pidió que se cambiara debido a su mal estado de salud. Al final no lo esperó y se marchó. ¿Lo llamaste? El trabajador de turno me llamó. El teléfono está apagado. ¡Ah, sí! Y dijo que se encontró una botella de vodka en el balde. Ese tipo tuvo una noche divertida. ¿Tienen su dirección? Sí. Capitán Solnishkina. Las Toshkina. Muy bien, Capitán Las Toshkina. La dejamos. Si nos extraña, llámenos. Kustrova, vamos. Pase, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. No parece que Basilchenko haya estado aquí. ¿Qué? ¿Y crees que él huyó? Todo es posible. ¿Sabes que Kustrova corre por el barrio y pregunta por ahí? Quizá alguien sabe o vio algo. ¿Cómo qué? No tengo idea. Para esta investigación, cualquier información será útil, camarada Kustrova. ¡Vamos, hazlo! Entendido. Vaya, vaya. Kustrova, ¿sigues ahí? ¿Conoce a esta persona? Hola. Solo estamos buscando a su vecino. ¿Es el del 63? Sí, él, Semena Basilchenko. ¿Sabe dónde puede estar? No tengo idea. ¿Y puede decirnos algo sobre él? Bien, ¿qué puedo decir? Es un buen tipo. Es servicial. Me ayudó con algo de fontanería hace poco. No es que lo conozca, pero ¿quién puede andar buscándolo? ¿Qué hizo? No es nada. Es demasiado pronto para hablar de ello. Tome. Si ve algo, hágamelo saber. Muchas gracias. Hasta luego. Spetoshka, eres una actriz, una primera actriz. El escenario clama por ti. Sí, dos escenas. Será mejor que me digas lo que hiciste. Mi amor, ¿qué puedo yo hacer? Por eso te pregunto, no sé qué hiciste. No hice nada. Entonces, ¿quieres que crea que la policía está armando un escándalo? Muy bien. No sé qué diablos quieren. Ah, ¿y qué quieren saber? ¿En serio? Soy tu ángel. Tú eres la que me robó el corazón. Pobre de mí. Mira, si te portas mal, te entregaré y no lo dudaré. No sé en qué estás confundida esta vez. Creo que todo es obvio y simple. Es una pintura al óleo. Un guardia de seguridad borracho estranguló a una mujer. Tal vez ella, no sé, no le dio dinero o tal vez lo miró raro. Sabes que no necesitas una razón para hacer esto. ¿Y Somova fue arrojada de la ventana por Abdev? Y Somova es Abdev. Tal vez le sacaba dinero y él no podía aceptarlo. Tú misma dijiste que eso podía funcionar. Bueno, sí, eso dije. Toda la oficina está cubierta de sus huellas. Los dedos, su piel bajo las uñas, la chica se resistió. Abdev dice que tuvieron sexo esa mañana y los forenses lo confirmaron. Razón de más. Del odio al amor solo hay un paso. ¿Has oído esa expresión? La gente la inventó por una razón. No sé qué te confunde aquí. Está bien, deja de darle vueltas. No te preocupes. ¿Dices que Basilchenko es un fugitivo? Así es. Bueno, no creo que tengamos que perseguirlo durante mucho tiempo. Él nos dirá lo que está pasando. Y una cosa más. También hubo un peritaje que fue ordenado por Somova. ¿Lo habrá hecho por su decisión o por la de otra persona? Es una cosa más. Tu madre no quiere cocinar. Y tú y yo no tenemos tiempo para hacerlo. Si es fin de semana, intentaré cocinar para la semana. O podemos pedir comida preparada. Mucha gente lo hace. Sé que lo hacen, pero no sé dónde se cocina y de qué está hecho. ¿Qué tengo que hacer para complacerte? Escribir una carta de renuncia. Ya hablamos de eso. Olvídalo. No puedo creerlo. Cambiar a tus propios hijos por un criminal. ¿Y tú los cambiaste por qué? ¿Por un montón de dinero? Soy un hombre. Tengo que trabajar. Pues ponte detrás de los fogones y trabaja. ¿Quién te lo impide? Papá, mamá, ya basta. No me gusta cuando se pelean. Lo siento. Fue un accidente. Yo estoy bien. Pueden continuar. Ya se durmieron. Oye, no debería haberte mentido. Tenías razón sobre esta mujer. Lo siento. Pero te prometo que no hay nada de qué preocuparse. ¿Puedes mirarme, por favor? Pero, ¿qué haces? Te amo mucho. No hay nada de qué preocuparse. Me di cuenta de eso. No lo entiendes. Oye, ¿qué haces? Mejor vamos arriba. No quiero subir. Nos están mirando. Eugin. Sal de aquí. Deja de mirar. Toma, mira esto. ¿Sabía usted que Somova recurrió a expertos independientes? No, no lo sabía. ¿Por qué cree que hizo eso? No puedo leer la mente de los demás. ¿Tú puedes hacerlo? Ajá. Ah, eso es uno. Siempre ha sido mi sueño poder leer la mente de las mujeres hermosas. ¿Tiene idea de qué se trata? ¿Para qué necesita nuestras suposiciones si no me cree? Bueno, no vamos a llegar tan lejos. Entiendo que su negocio se ha enfrentado recientemente con un ataque informático. Han salido varios artículos en los que se escribió que la calidad de los productos de la casa de porcelana Abdeb está decayendo. No tengo nada que añadir. Y lo atribuye a la competencia. No es la competencia. Es serio. Por favor, explícaselo. La casa de porcelana de los Abdeb quiere ser comprada por una gran empresa. ¿Ha pensado que la empresa no tiene nada que ver? ¿Que puede ser que su porcelana no es lo que solía ser? Eso no puede ser. La tecnóloga Nina Berianova era la jefa responsable de la calidad de los productos. ¿Sabe lo que le ocurrió? ¿Se le informó? Sí, sí, sí. Sí, lo sé. ¿Y usted qué opina? No creo nada. Y solo quiero salir de aquí rápido. Creo que su cliente está en un gran problema. ¿Siempre ha sido tan terco? Bueno, desde hace unos cuantos años. Conozco a Andrade. Esa gente consigue lo que quiere. En su posición es una habilidad muy importante. Su sentido del humor es tan hermoso como sus ojos. Me ha alegrado verla. Siento que sea en estas circunstancias. Pero guardaré su sonrisa en mi memoria. ¿Y si aún la calidad del producto realmente deja mucho que desear? Bueno, nada sorprendente. Primero para atraer a la gente, dan calidad, luego lo hacen con lodo y palos. Creo que Abdev es un hombre que está a favor de una idea. Todo por una idea. Mientras no aparezca el dinero. Pero el hecho de que él puede no haber informado a Somova y ella estaba convencida hasta el último minuto de que hacía la mejor porcelana en el mundo. Sí, puedo creerlo. Su fe y su esperanza en una vida familiar feliz con el director se hicieron polvo. Ah. Y ella misma no sobrevivió. Bueno, ¿qué piensa usted de esta historia? Bueno, si Abdev es tan cínico, ¿por qué no vende la fábrica si tiene una oferta bastante rentable? No sé. Algunas razones internas, supongo. ¿Y si él no sabía nada y estaban siendo perseguidos? Sí, claro. Compañero mayor, ¿por qué se sorprende? Hay millones de casos en los que los empleados engañan al jefe y roban. Compañera, Capitán. De buena gana estaría de acuerdo con su versión si no me hubieran dicho que Abdev no solo pasaba la noche en la fábrica, sino que a veces lo hacía. ¡Parrie! Esa es una opción. Lo es. El matrimonio comenzó a deteriorarse. Y coincidió con esta oferta favorable. Por eso Abdev decidió que no se trata de la calidad de la porcelana, sino de la compra de su fábrica a cualquier precio. Y Somova fue más allá y recurrió a expertos independientes. ¿Eh? Y no informó a Abdev. ¿Cómo es eso posible? Compañero mayor. Es muy simple. Ella no quería inculpar a una persona cercana, Nina Berianova. Exacto. A Berianova decía que Somova era como su hija. Sí. Nina Berianova es la jefa tecnóloga. Recuerdo quién es A Berianova. Y una cosa más. Un par de meses antes de que la información negativa apareciera en la prensa, la fábrica de porcelana de Abdev cambió de proveedor de arcilla y firmó un contrato con... Oh, 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 Noborishkaya Klai. No lo sé, pero creo que debe estar relacionado de alguna manera. No sabía si la arcilla era buena o mala. Ay, señoras. Me van a quebrar la cabeza. Kustrova, vístete. Vamos. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? A amasar arcilla. Noborishkaya. Hola. ¿Me llamaste? Sí, pasa, por favor. Estuve leyendo sobre tu opinión acerca de esta escuela de idiomas online. No puedo decir que es encantadora. Creo que solo son ladrones comunes. Esas son palabras fuertes. Los beneficios reclamados no están respaldados por nada. Su explicación de que están trabajando con sus propias IPs, eso es ridículo. No estoy seguro de que sea legal. Sus páginas en las redes sociales están llenas de bots. Las críticas reales de su trabajo son muy pocas. Y aún así, quieren bastante dinero por su supuesto negocio. Bueno, estoy de acuerdo. No todo es color de rosa, pero verás, el caso es que ya le dije a Artamonov que esta escuela era muy buena y sería un error perdérsela. Di que te equivocaste. No es un gran problema. Todos cometemos errores. Eso no va a funcionar. Hagámoslo de otra manera. Escribes un nuevo informe y... recomiendas esta escuela para su compra inmediata al precio que te diga. Cristina, no puedo recomendar a mi jefe comprar un activo tóxico. No me ha hecho nada malo. Pero... ¿Tienes este puesto gracias a mí? Te estoy muy agradecido. Eh... Incluso cumplí tu deseo. ¿En serio te arriesgarás a perder este puesto? Lo siento, tengo mucho trabajo. ¿Cómo me hice socio? ¿Cómo se convierte todo el mundo en uno? Fue a través de una licitación. Dimos nuestros precios y ganamos. Y hemos estado trabajando desde entonces. Así que sus precios eran más bajos, ¿no? Supongo que por eso fui elegido. ¿Y la calidad? Calidad, calidad. Si no hay queja de los clientes, entonces todo es satisfactorio. ¿En el lado del cliente? Tal vez no. Si tiene alguna duda, tenemos todos los certificados. Puede revisarlos. Ahí están. No quieren hacerlo amablemente. Querido amigo... Usted no tiene que actuar delante de mí. Sabe muy bien que la primera inspección no durará ni cinco minutos. No entiendo. Creo que todos lo entienden perfectamente. ¿Cuántos empleados tiene trabajando dos personas? Hay cuatro chicas sentadas en la oficina de al lado. Mientras veníamos hacia aquí, eche un vistazo. Pregunta. ¿En qué se basan para pagar a las chicas? Y lo que es más importante. ¿Cómo? Abramos el diccionario en la letra B. Blanqueo de dinero. Blanqueo de dinero. Doscientos cincuenta mil. Y mucho más. Hasta diez años. Y usted gana doscientos cincuenta, creo, no en un mes, sino en un solo día. Pero... A nosotros nos importan poco todos esos monogramas económicos. Mejor díganos por qué en la fábrica de Abdibka están tan interesados en aplastarse unos a otros. Exactamente. Si tiene algo que decir sobre este tema, lo escucharemos con mucha atención. ¿Le quedó claro o debo repetirlo? Lo entiendo. Es bastante claro. Estupendo. Comencemos. Sí. Se busca a un guardia de seguridad de una fábrica de porcelana como sospechoso de un brutal asesinato. Las autoridades de asuntos internos piden a todos los que posean información... ¿Puede tener un poco más de cuidado? ...con el número de teléfono que aparece a continuación. Noticias de Última Hora 24. Es triste darse cuenta de esto, Capitán Alastosquina, pero tenía razón. Estrekalov admitió, la calidad de la arcilla no cumple con los estándares necesarios. Así son las cosas. ¿Y fue Estrekalov quien dijo con quién trataba en la fábrica? Lo hizo, por supuesto. Con Ina Berianova. Se registró una empresa ficticia a nombre de Berianova. Se registra un inmigrante que lleva dos años sin vivir en Rusia. Escucha, bien hecho, Kustrova. Este tipo tenía un contrato ficticio con esta IP. Supuestamente le proporcionaba servicios de consultoría y le transfería cierta cantidad de dinero una vez al mes. No es nada seguro que solo a Berianova tuviera acceso a la cuenta bancaria de esta IPP. Bueno, Estrekalov afirma haber tratado solo con Ina Berianova. No sé hasta qué punto es posible creer sus palabras. Un callejón sin salida. No es un callejón sin salida. Cualquier cosa es un callejón sin salida. Es difícil de entender que el asesinato de Somova es una cosa. El asesinato de Berianova es otra. Sí. Y el esquema de Arcilla es otra. Kustrova, me escucha... A nadie le importo. Basilchenko apareció. Vamos. Es un partido muy importante. Este día se decide quién es el ganador de este torneo. Hace un pase. ¡Qué gran pase, cielo santo! Gatita, ¿eres tú? Ahora saque de meta. ¿Me trajiste una cerveza? Te envío un mensaje porque hoy... Hay fútbol aquí y no hay nada que beber. Se va a la banca. Ahora es tiempo de que a todo como delantero. No traje nada. Intenta en una jugada. La falla es una lástima. Era una buena oportunidad. Es una broma, ¿verdad? No. ¿Hablan en serio? Así es. ¿Yo estrangulé a Nina? ¿De verdad lo creen? Tenemos suficientes bases para decirlo. ¿De qué habla? ¿En serio piensa eso? Sospechan del hombre pobre. Ni siquiera es importante. Una mujer solitaria. Me invitó... Luego otra. Y fin. No es mi tipo. ¿Por qué iba a estrangularla? Así que si ella fuera tu tipo, ¿la estrangularías? Dios santo. ¿Esto es suyo? Creo que es mío. Lo perdí hace poco. ¿Dónde lo encontraron? Fue encontrado en el brazo de Nina Berianova. ¿Puede decir algo al respecto? No tengo idea. Ya se los dije. No le puse ni un dedo encima. Es lo que me imaginé. Hábleme de su último periodo de servicio. No hay mucho que contar. Salvo que... Decidí tomar una botella por la noche. Pero era alcohol. Primero me noqueó durante unas tres horas. Luego mi cabeza me daba... Vueltas. Horrible. Así que llamé... A mi compañero. Salí temprano. Llegué a casa y pensé que sería mejor recuperarme. Pasé por casa de Svetka... Y me quedé con ella. En fin. Es todo. ¿Por qué apagó su teléfono? ¿Por qué empezó a esconderse de la policía? Explíquelo. Bueno, no somos todos santos. No soy un ángel para vivir con el sueldo de un vigilante. Así que hice un pequeño negocio con unos tipos. Pensé que me buscaban por eso. ¿Qué tipo de negocio? Ya se lo dije, amigo. ¿Qué tipo de negocio? Encontraron varias cajas de vajilla en su casa. Estaban robando en la fábrica. Por cierto, ¿dónde pusieron esas vajillas después? Me daban los precios de fábrica. Le digo, no tengo nada que esconder. Pensé que eso era lo que buscaba. ¿Qué clase de gente, amigo? Saca porcelana de la fábrica en cajas. Sí, con cuidado. Con sigilo. Ah, bueno. Eso lo cambia todo. Entonces está bien. ¿En serio? Ajá. Dios, Vera. ¿Dónde está la abuela? ¿Qué es lo que pasa? La abuela se fue. Quedó de verse con una amiga. Me da gusto. Pero esa no es razón para hacer un lío en la cocina. Grisha y yo decidimos hacer la cena. Así que no te pelearás. ¿Cuál es el problema? Es muy peligroso. Podrías quemar la casa. Y tú y Grisha junto con ella. No la quemé. Está bien. Limpiemos antes de que llegue, papá. ¿Eugín está listo para comer? Es peligroso para Eugene. Hola. Que huele tan bien. Y esto es lo que los niños querían que hiciéramos. ¡Sorpresa! ¿Y qué vamos a hacer? Comeremos. En el restaurante. ¡Hurra! ¡Vamos al restaurante! ¡Ay! Es decir, Natalia Pavlovna cree que Vasilchenko está diciendo la verdad. No, no es así. El sentido de la verdad de Natalia Pavlovna le dice que Vasilchenko no parece un hombre capaz de organizar un esquema criminal que implica el suministro de materias primas de calidad inferior. Entonces, ¿quién es el autor? ¿Averianova? Y sobre ese tema, aún no se ha revelado la verdad. ¿Oíste? ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto, Grisha. ¿Dónde viviríamos si Vera hubiera quemado la casa? ¿Qué? ¿Me perdí de algo? No es nada importante. Seba, ¿podemos hacer una parada? Es hora de dormir. Será rápido. Cinco minutos. ¡Ay, ay, ay! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Es a la izquierda! Ah, sí, a la izquierda. ¡Ah! Podrías haberme dicho que está lleno de baches. Casi dejo un neumático en la carretera. Propiedad resguardada. ¿Dónde estamos? Es una fábrica donde hacen productos de porcelana. ¿Qué hacemos aquí? Mamá quiere comprar porcelana. Quiero ver el camino secreto. ¡Hurra! ¡Sí, voy a ser un detective! ¿Estás buscando pruebas? Exactamente. ¿Por qué necesitas prendas, mamá? Son asquerosas. Pruebas no. Prendas. Son pistas. Y parece que no están aquí. Subamos al auto. Espero que tengamos más suerte que nuestros predecesores. ¿En el plan? Al parecer, alguien tiene un neumático pinchado. ¿Por qué piensas eso? Alguien cambió un neumático aquí y perdió un tornillo. No puedo imaginar quién querría venir aquí. Interesante. Me pregunto si por el tornillo se sabe de qué neumático es. Esa es una pregunta para ti. Ya veo. Tendremos que aclararlo. La escucho. Oleg Mikhailovic, buenas tardes. ¿Cómo le va? No hemos encontrado el nombre del principal criminal escrito con marcador rojo en la pared. Desgraciadamente. Ni unas memorias de 200 páginas tituladas, ¿cómo me convertí en criminal y quién tiene la culpa? Es una pena. Eso es porque la Tosquina, a usted no le gusta perder el tiempo y hacer el tonto, pero a Kustrova y a mí nos encanta. ¿Verdad, Kustrova? Compañero mayor, si encuentra algo interesante o algo raro, llámeme, pero si quiere ejercitar su ingenio, no lo haga. Por supuesto, capitán. Adiós. ¿Qué tienes ahí? Cartas. No lo entiendo. ¿Todavía hay gente que escribe cartas en papel? Bueno, mi abuela no sabe utilizar una computadora. ¿En serio? Y esta parece que Averia Nova no tuvo tiempo de enviarla. Sí, es el mismo trato. Si hubiéramos decidido hacer un cambio de último momento, por supuesto que les habríamos avisado. Entonces, ¿qué estoy firmando? Firmarlo es tu decisión. Ya sabes cuánto odio esa fábrica y todo lo que tiene que ver con ella. Siento que el trato haya sido así para usted, señora. Espero que con su esposo todo vaya muy bien. Me da igual. De acuerdo, entonces solo me queda firmar con mi nombre. Un segundo. Ya que aquí todos somos gente honesta y nadie quiere engañar a nadie, tome. Por favor, lea este documento. ¿Sergei, qué pasa? Esto es un recibo. Aquí dice que su marido pidió prestada una gran suma de dinero a Sergei Borobikov bajo el nombre de la empresa Casa de Porcelana Abdib, de todos sus activos y también de todos sus bienes. Pero, ¿cómo? Todo está registrado a mi nombre. Bueno, parece ser que el recibo fue hecho antes de que la propiedad pasara a otra entidad legal. Espere, pero eso no puede ser. Si mi marido debiera algo, yo lo sabría. Este recibo es una falsificación, ¿verdad? Espere, pero solo se están asegurando de que no venda la fábrica. En cualquier caso, el recibo se deja correctamente. La firma y el sello del notario también están presentes. Sergei, dijo que tenía a todos los notarios de la ciudad en sus manos. Señora, yo no quería involucrarme en esto en absoluto. Con su permiso, me retiro. Espere, por favor. ¿De verdad no se puede hacer nada? Claro que todo se puede hacer, pero no debería ser yo. Me retiro. Hasta luego. Que le vaya bien. Sergio, Sergio... Silencio. El llamado a la telefónica. Ay, no, es... Sí, hola. Sergei, hola. Soy Natasha Lastoshkina, investigadora. Tenemos que reunirnos con su cliente. Sí. Creo que la reunión será más efectiva si usted está presente. Sí. De acuerdo, definitivamente estaré presente. Te escucho. Igor Vasilievich pide que pases a verlo inmediatamente. Sí, sí, adelante. Bueno... Siéntate. Sevolod Víctorovic, te llamé para que hables de la evaluación de tu escuela de idiomas en línea. Cristina Anatolievna afirma que el acuerdo no se llevó a cabo por tu culpa y perdimos una oferta lucrativa. Cristina tiene derecho a expresarse. Creo que sabes muy bien que los negocios en Rusia son un triple riesgo. Es difícil encontrar una empresa de éxito que lo haga todo según las normas. Y por supuesto, de eso se aprovechan los estafadores. Y nosotros, tú y yo, como un gran fondo de inversión, necesitamos empleados que sepan qué es qué. Tú sabes lo que estoy diciendo. Un empleado que es demasiado cauteloso en nuestro negocio puede hacer tanto daño como tomar riesgos excesivos. Señor, creo que esto no es... No me gusta que me interrumpan. Bueno, a nadie le gusta. Y lo que estoy sugiriendo lo he estudiado. Y tengo que decir que estoy impresionado con tu análisis. Es un trabajo serio. ¿Cuánto tiempo le dedicaste? ¿24 horas? Eres muy bueno. Y te lo digo en serio. Cristina Anatolievna, muchas gracias por semejante empleado. También eres muy buena. Nina Berianova le escribió una carta. Eso es ridículo. ¿Por qué Nina, que me conoce desde hace 20 años, escribiría una carta? Pudo haber ido a mi oficina en cualquier momento. Creo que se sentía culpable. Y no podía enfrentarse a usted. Y según tengo entendido, iba a dejar la ciudad. ¿Dijo culpa? Esta carta está dirigida a usted. Por favor, leala. De preferencia en voz alta. Sí, preferiblemente. Por favor. Querido Andrei, en este momento me siento muy culpable. Tengo mucha culpa ante ustedes. Por supuesto, puedo referirme a las circunstancias más difíciles que me rodearon. El hijo de Nina se tiró al agua hace tres años y se rompió la columna. Está en silla de ruedas. Nina solo tenía tiempo para llevarlo al hospital. Lo sé. Y yo la ayudaba con una deuda hipotecaria en otra divisa. Lo sé. Sé muy bien lo que significa para ti el negocio de la porcelana. Sé que tu padre puso toda su vida en ello. Lo veo morir cada día para sacar adelante la producción. No merezco perdón. Soy culpable de la muerte de mi chica favorita. Taniusha Somova. Todo lo que puedo hacer es decirte lo que sucedió y tú decidirás por ti mismo lo que debes hacer al respecto. Ay, lo siento. Lo olvidé por completo. Pido disculpas. Tengo una reunión muy importante programada en dos minutos. Ahora vuelvo. Andrey, ya vuelvo. Hola, abogado. ¿No tiene miedo de conducir sin un tornillo? El neumático se saldrá y podría tener un accidente. Gracias. ¿Por qué matar a la chica, eh? Sí. Es culpa suya. Qué tonta. Debería haber acudido a Andrey cuando oyó los resultados de los forenses. Pero sintió pena por Nina. Nina la conoce. Nina le consiguió un trabajo. Lo sabemos. Bueno, se reunió con Nina. Y dijo que lo sabía todo. Pero yo fui imbécil y lo pensé a mi manera. Que ella quería su parte, así que fui a hablar con ella. ¿Qué crees que estás haciendo? Me las vas a pagar. No te metas. Voy a gritar. No te importa. Supongo que la conversación no fue bien, ¿verdad? Ajá. Me las vas a pagar. El teléfono ya me pasó. No te resistas. Lo que debías hacer. La ventana estaba bien. Así que escribí algo en la computadora por cualquier cosa. Lo único es que no sabía nada acerca de Somova. Había un exnovio. Entonces pensé que podría hacerlo pasar como un suicidio. Todo el plan me parecía muy bien pensado hasta el momento. ¿Cuándo conoció a Nina Averianova? ¿Cuándo conoció a Nina Averianova? Con la arcilla con la arcilla de otra persona. Ella dijo que no era de buena calidad, pero ella estaba dispuesta a fingir no haber visto nada. Pero no mienta, señor. Bravo, capitán. Fue usted quien le sugirió no decir nada, conociendo sus terribles circunstancias. Y ella hizo todo lo posible para encubrir las deficiencias de la nueva arcilla. Pero la calidad del producto seguía cayendo y cayendo. Apareció la negatividad en el campo de la información. Pero tuvo suerte. Una gran empresa quiso comprar la fábrica. Pero todo eso habría estado bien si Somova no hubiera iniciado su propia investigación y hubiera llamado a expertos independientes. Bueno, después del asesinato, Borobikov no podía dejar vivir a Averianova. Intentó explicarle que él no había tenido nada que ver con la caída de Somova, pero ella no le creyó. Lo único que no previó fue que Averianova escribiría una carta a Abdiv. Yo escribí la carta. Solo había un sobre de Averianova. Muy buena idea. Y yo que pensaba que teníamos pruebas suficientes. Pero tenemos una confesión limpia y eso tampoco está mal. Sí, tienes razón. Nos vemos. Hasta luego. ¿Sí, Seba? Natasha, es un desastre natural. Mamá los dejó de nuevo por literalmente 15 minutos. Grisha tomó su tinte para el cabello y pintó una docena de cabezas. ¿Lo puedes creer? Había un bollero de Berna y ahora se convirtió en un Golden Retriever. Te preguntarás, ¿dónde estaba Vera en ese momento? Vera decidió lavar la ropa. Y eligió el modo equivocado. Y ahora no tengo camisas blancas. Ni una sola camisa. Sebojka, ya voy en camino. No. ¡Ah! ¡Ah!